¡Hola, Zicky! Tienes que llenar ese formulario. ¿De qué es o qué? Es para saber si puedes seguir viviendo aquí en la casa. ¿Cómo por qué tengo que llenar un formulario para vivir aquí? Bueno, pues ahora resulta que yo voy a ser quien pague la renta, entonces si quieres seguir viviendo en mi casa, tengo que ver que seas apto. ¡Pero soy tu hermano! ¿Qué pasa si no lo lleno bien? Te vas. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el cilantro y el perejil? ¡No sé! ¡Ay, Ricardo! Yo tampoco sé, la verdad. Siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a morir por Victoria? Eh, ¿sí? Necesito más gente así. Muy bien, Zicky. ¿Venderías tu alma a Victoria por un precio accesible? ¡Pero qué mierda! ¿La venderías, Zicky? ¡No! ¡Qué mal! Dos de tres. ¿Entonces sí pasé? ¿Te quedas? ¡Sí! ¡Pero en la calle! ¡No, Victoria! ¡Hola, Zicky! Hola, Vic. ¿Me prestas cien pesos? ¿Eh? Que si me prestas cien pesos. Hazte más para acá, Victoria, que no te oigo. ¡Que si me prestas cien pesos! No, Vic, ahorita no tengo dinero. Ah, bueno. Gracias. Hola, mami. ¿Me prestas cien pesos? Mi amor, tengo cincuenta nada más. Ay, es que ya te pedí a ti nada más. Tienes cincuenta. Ya le pedí a Vita, todavía no le pagan. Y si casa siempre anda de pobre, nunca tiene un peso. ¡Victoria! Ah, para eso sí oyes, chamaco sueldo. Bueno, a ver, ¿y tú para qué quieres cien pesos? Los voy a ir a apostar en carreras de caballos. ¿Cómo que en carreras de caballos, Victoria? Si eso nada más te estafan, hazme el favor. Ay, ya, bueno, pues ya veo dónde los consigo. Los veo al rato. Bueno, ¿y tú con quién vas a...? ¡Hola! Ya sé que sé. ¿Qué? A ver, ¿cómo te fue con las carreras? Pues aposté los cien pesos y me gané un millón. ¿Cómo que te ganaste un millón de pesos, Victoria? O sea que somos ricos. No, es que aposté el millón y los pedí. Ay, Dios mío. ¿Mami? Ay. Ay, Dios mío, este trabajo es demasiado difícil. Sí, 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 me duele todo el cuerpo. Jamás me imaginé que los camellos fueran tan incómodos. Me duele la co... ¡Victoria! La columna, mujer, déjame terminar. ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Los reyes magos están detenidos en el Congo porque se les olvidó reportar un cargamento extra que trajeron de incienso. ¿Qué? Sí, sí, pero no te preocupes. Solo tienen que firmar unos papeles y ya. De mientras, como yo soy la persona que le consigue los camellos y a mí me conviene, me pidieron que si por favor yo podía recoger los regalos de los niños. ¿Te refieres a entregar los regalos de los niños? Sí, sí, eso, eso. ¿Victoria? ¿No te habrás traído los regalos que eran de los niños, verdad? Que no, que yo les dejé su regalo bajo el árbol. No me traje nada de los niños. ¿Victoria Sotolongo? ¿Qué? Se los prometo, no me traje nada de ningún niño. Bueno, yo ya me voy. Yo también, que me quiero ir a bañar. Yo igual, Vicky, al rato nos vemos. Sí, sí, adiós a todos. No me traje nada de los niños, pero sí de sus papás. Perfumito nuevo, papá. Hola, Vicky. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Ah, es uno de esos que electrocutan. No manches, ¿dónde lo conseguiste, Ricardo? Me lo encontré en la calle, se ve que a alguien se le cayó, pero no sé si sirva. A ver, deja verlo. ¡Victoria! Sí, sí, ve. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Y sirve bien. ¿Victoria qué le hiciste? ¡Victoria! Ya, perdón. ¿Y si me lo hago yo? Llévenla al psicólogo. Hola, mami. ¿Me dejas ir con Vita al Oxxo de Cancún? ¿A dónde, mi amor? A un Oxxo en Cancún. ¿Al Oxxo por yogurt? No, mami. Al Oxxo en Cancún. Bueno, sí está bien, ve con tu abuela al Oxxo. Ya, apúrense. Sí, nos vamos a demudar un poco, ¿eh? Porque ya ves que está lejos. Pero si al Oxxo está... Ya, vayan, vayan. Ricardo, estoy preocupada. Tu abuelito, hermana, no me contestan. Se fueron hace como 10 horas al Oxxo y no me... Ah, me están llamando. ¿Bueno? ¿Qué pasó, mija? Ma, ¿se puede saber dónde andan? Mira la hora que es. ¿Y ustedes no han llegado? Pues vamos a llegar como en una semana. ¿Cómo que como en una semana? Ma, déjate de bromas. Si nada más fueron al Oxxo. Sí, pero Victoria dice que te dijo. ¿Cómo vinimos al Oxxo aquí en Cancún? ¿Qué? Este sí, bueno, bueno, bueno. Aguas con el sargazo, mija. Bueno, o sea, hasta que... Ricardo, arma tus maletas. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. Hola, Ziki. ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo. Pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo. Pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con ser gay al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar. Porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te dejaría si supiera que te gusta ser así. Pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas. Siempre ser mejor. Nada de violencia en su vida. Y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía. Y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo rotaste. Pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo. Porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? No. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Amárralo, Josué! ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficiente para tirarte en esa silla. Pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! ¡Nadie se mete con mi preciosa! ¡Ahora sí, amárrenlo! Sáfeme los brazos. ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente. Pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Yo. Hola, Victoria, mi amor. Ay, ¿en qué te puedo ayudar? En nada, preciosa. Solo vengo a felicitarte porque ya llegaste a los tres millones de seguidores. ¿Cómo que tengo tres millones de seguidores? Sí, y mira, te traje este pastel para celebrar. No necesito que me compres nada. Yo me compro mis cosas. Gracias. Lo sé, Victoria. Eres una mujer independiente. Eso me encanta de ti. Cringe. Pero quise aprovechar la celebración para verte. Bueno, ¿y cómo es que tú te enteras de que yo tengo tres millones y yo no? Porque yo estoy pendiente de tus redes sociales todo el tiempo. No quiero dejar de verte ni un segundo. Ay, qué dado eres. Bueno, pues felicidades por tus tres millones. No, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? Como ya sabías, ¿era sorpresa? Ay, no, Máximo. ¡Corran! ¡Corran! ¿Correr por qué? Estas son las mañanetas que cantan. ¿Por qué cantan las mañanitas? Siempre hace eso, pero se pone peor. ¡Oye! Ay, parcer. Tus tres millones de... Ricardo, ¿me devuelves mi cargador? ¿Cuánto tienes de batería? ¿Por qué me preguntas eso? El que tenga menos se lo queda. Es mi cargador, Ricardo. Victoria, por favor, es que tengo muy poquita. O sea, yo te lo presto, pero tú ahí estás usando tu celular y no lo cargas, ¿verdad? Nada más ahí tienes mi cargador todo tirado. Es que el mío se rompió. Por eso, te presté el mío, pero no lo usas. Ya devuélvemelo. Cinco minutos. Que no, estoy harta de que agarres mis cosas. Te pones mi ropa. Yo no me pongo tu ropa. Los pantalones que traes son míos. Ah, ¿sí? Es que son iguales a los míos. Con razón me quedan apretados. Te comes lo que dejo en el refri. Ya no lo he vuelto a hacer. Qué raro, porque esa envoltura que hay encima de tu mesita me parece familiar. Ah, ¿ese era tuyo? Y no puedo estar viendo la televisión e ir a la cocina o al baño porque cuando regreso ya está sentado viendo algo. Perdón. Que me des mi cargador. Ven aquí. Escúchenme bien, boladín útiles. Quiero que vigilen a mi nieta todo el tiempo, 24-7. Si alguno de ustedes se le despega por un segundo y algo le pasa, voy a ir hasta donde viven. Y voy a acabar con todas. ¿Es tu Vita? Sí, ¿tú crees? Lleva así todo el día. Ni parece ella. Hasta trae otra ropa. Supongo que es por la situación con el hermano de mi mamá y del ruso. Sí, pero yo nunca la había visto así. Y ya vinieron a verla varias personas hoy. Y todos se veían bien peligrosos. Ricardo, eso significa que las cosas están mal. Tenemos que hacer algo al respecto tú y yo para ayudar. No, 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 no. Vita me dijo que me mantuviera alejado de todo esto porque así es más fácil para ellas que yo no estorbe. ¿En serio te vas a quedar con los brazos cruzados sabiendo que un hombre muy peligroso está en busca de tu hermana chiquita? Pues si lo dices así, sueno como un cobarde. Exacto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Hacer qué? ¡Ah! Nada, Vita. Ustedes dos, escúchenme bien. Si se ponen a andar investigando y buscando van a encontrar y créanme, no quieren. Mejor estense tranquilos en lo que yo resuelvo todo esto, ¿entendido? ¿Ves? Te dije. Prométanmelo. No puedo estar pendiente de una nieta cuando tengo a otros dos en busca de problemas. Sí, sí, Vita. No vamos a hacer absolutamente nada. Antonella. Está bien. Y ya me voy, que tengo una reunión. ¿Ves? Tengo una idea de cómo podemos ayudar. Pero, ¡Antonella! Vamos. Bueno, bueno, ¿qué pasó, Ruso? Victoria, qué gusto hablar contigo. Lo estuve pensando mucho y la verdad tenía razón. Yo creo que es mejor enfrentar a mi hermano en vez de huir. Pero, ¿qué opinas de que hagamos un plan juntos? ¿Por qué no vienes para mi casa y lo pensamos aquí? Está bueno, pues. Voy para allá. Ahora nos vemos. Bye. Listo. Ya tienes lo que querrías. Excelente, hermano. ¿Ves cómo cooperar es lo mejor que podías hacer? Solo, por favor, si vas a hacer algo contra nosotros, que solo sea contra mí. Deja a mi hija Susana fuera de esto. Rosa, Rosa. Yo seré incapaz de lastimar a mi sobrina, pero Victoria va a pagar por todas las que me hizo. Ma, es que... Victoria, ¿vita? A ver, hijo, pero respira, cálmate. No, es que... ¿Quieren enseñarlo al bebé a... A jugar? Eh, que le hemos enseñado a jugar. Ya sabes, para que se divierta. Ah, hijo, pero no te tienes que poner así por eso. No, ma, ¿quieren enseñarlo? Si sigues hablando, voy a hacer que te dé más asma. A jugar, ¿quieren enseñarlo a jugar? Ay, Ricardo, hijo, estás mal, eh. Nada más me preocupas en vano. Voy a ir a checar al bebé, de hecho. Ahora vengo. Ya, Ricardo, deja de andar de chismoso. Victoria, es un bebé. ¿Cómo lo van a enseñar a manejar? No manchen. Ay, Ricky, si te sigues quejando, te voy a tener que mandar al hospital. No vas al hospital por un pequeño ataque de as. Ya entendí, ya entendí. A ver, inhala y decí nada. Es que se pasan en serio, me preocupan. A ver, ¿qué hago para que te sientas mejor? ¿Dónde está tu aparato de este...? No, es que ya no tengo. Necesito otro, o un tanque de oxígeno. ¿No tendrás un tanque de oxígeno? Ah, sí, sí, tengo aquí uno guardado. Ah, no, espérate, se me olvidaba que no soy un señor de 90 años. ¡Ya, Victoria! Ah, ya, mira, ya se te está pasando, ya estás agarrando color. Sí, sí, ya se me pasó. Ya estoy bien, gracias. Bueno, está bien. Yo ya me voy. Es que tengo unas cosas que hacer. Vas a enseñarle a manejar, ¿verdad? No, después de esto, ¿cómo crees, Ricky? Ah, qué bueno, qué susto. Voy a preparar mi avión a ver si lo puede pilotar. Ay, Dios mío. Hola, ya llegué. Hola, ¿dónde estabas, Ricky? Estaba en mi clase de danza, Vic. Hoy nos enseñaron un paso nuevo con los hombros. ¿Quieres que te lo enseñe? Eh, no, gracias. No, sí, muéstranos, muéstranos. Esto lo vas a querer ver, mija. Sí, miren, es así. Ándale, síguele, síguele, mijo. Sí me sale, ¿verdad? Está genial. Sí, 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 no pares, eh, patísimo, ándale. No pares, no pares, espérate. Sí, patísimo, me encanta. ¿En serio? ¿En serio sí me sale bien? Ah, sí, sí, genial. Hazlo un poquito más rápido, Ricardo. Más rápido. ¿Más rápido? ¿Ah, sí? Es un tipo de epilepsia. Yo te dije que tú tenías que verlo, mija. ¿Es en serio que se están burlando? ¿Es en serio? No, ¿cómo crees, Ricky? Jamás nos burlaríamos. Las estoy viendo que se están riendo. ¿Me estás grabando? No, no, está apagado. Victoria, ¿saben qué? Me tienen harto, en serio, ya me harté. No, ya, Ricky, no te enojes. El épico pierde el control y se enoja. Sube. Eso se va a hacer viral, mija, ¿eh? Vamos a ser famosas. Muchas gracias por mi fiesta, Vic. Sigo sin entender por qué estamos celebrando su cumpleaños y es hasta mayo. Porque mayo se va de vacaciones. Sí, por eso Vic me la hizo ahora. A cambio de que me lleve a sus vacaciones. Ah, con razón. Lo único malo es que no ha llegado el payaso, que era lo que yo más quería. ¿No ha venido? Espera. Bueno, sí, te estamos esperando. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puede? No, no, Ricardo, sí puede. Ah, bueno, voy por pastel. Esta me la vas a pagar, ¿eh? No va a poder venir, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Qué vas a hacer? Veinte minutos después. Jo, jo, jo. Este es Santa Claus, mija. Ni una palabra de esto. ¿Quién quiere un papel en forma de cola? Es un corazón. De corazón. Un payaso, sí. Feliz cumpleaños, Ricardo. Gracias, señor payaso. Soy mujer. Gracias, señora payasa. Hola, chicas. Llegó la hora de su prueba final. La prueba que definirá quién de ustedes se queda al fin con el amor de Ricardo. Estoy totalmente preparada. Pues eso espero, porque esto será lo más complicado que van a tener que hacer en toda su vida. ¿Pues de qué se trata o qué? Por si no lo saben, solo hay alguien en este mundo que se puede acercar un poquito a la mitad de lo malvada que puedo ser. El ruso. Mi enemigo principal número uno. Hombre para el cual trabajó Ricardo cuando me traicionó. Por favor, ya supéralo. Conocido por la gente como uno de los criminales más buscados en el mundo y un muy buen amigo mío. O sea, ¿pero no se supone que es tu enemigo? Las amistades y los negocios van por separado. Entonces, ¿cuál es la prueba? Por lo que me han contado, al parecer el ruso una vez más está intentando acabar con mis negocios queriendo poner productos de mejor calidad que el mío. O sea, chocolates. Ah, ¿y qué quieres que hagamos al respecto? Les acabo de enviar a sus teléfonos las coordenadas donde se encuentra una de sus principales fábricas. Quiero que vayan y la quemen. La primera que lo haga y regrese, gana la última prueba. A ver, o sea, ¿quieres que quememos el lugar de uno de los criminales más buscados en todo el mundo? ¿No lo expliqué bien? Pues sí, pero ¿no nos podías poner algo un poquito más fácil? No sé, ¿cómo adivinar el número en el que estás pensando? Bueno, a ver, ¿en qué número estoy pensando? ¿Del uno al diez? No, cualquiera. Un millón ochocientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y seis. No, era el cuatro. ¿Están listas? Ay, Dios mío. Que comience la prueba. Diez horas después. Victoria, creo que fue una mala idea. ¿Y si las capturaron, qué vas a hacer? No lo sé, Ricardo. Pero tienes razón. Ya deberían estar aquí. ¿No te han llegado noticias? ¿Le preguntaste a tu gente? A ver, espera. Bueno, Josué, ¿sabes algo? ¿Una de ellas lo logró? ¿Qué? Sí, les puse esta prueba porque pensé que ninguno lo lograría. Es que me daba lástima. Han puesto mucho esfuerzo. Ya les sacaré cariño. O sea que una de ellas ganó. ¿Pero quién? Yo fui. ¿Y Ana? No lo logró. ¿A qué te refieres con que no lo logró? Lo siento, Ricky. No. No, espera, Ricardo. No te vayas. Hola, pa. Ya estoy dentro. Gracias. Al principio dudaba que fueras hija mía, perro. Ahora es innegable. Bien hecho, hija. Tú cállate. A ver, ¿qué van a querer hacer hoy? Vamos al cine. No, vamos a Playtime mejor a jugar dos juegos. No, Victoria. Ya fuimos a Playtime otra vez. Vamos al cine. Ricardo, ni siquiera quieres ver una película. Solo vas al cine a comer. Claro que no. Ay, claro que sí, Ricardo. La última vez te comiste a las palomitas. Pasaron dos segundos y ya estabas roncando. No es cierto. Sí vi la película. Ricardo, alguien sacudió una silla. Y tú te levantaste y empezaste a aplaudir pensando que había terminado la película. Aparte, ¿quién aplaude en el cine, Ricardo? No seas corriente. ¿De qué me acusas si tú aplaudes cuando el piloto aterriza el avión? Tú no tienes ni idea de lo difícil que es aterrizar un avión. ¿Y tú sí? 7 de mayo del 2018. Tenía 5 años. ¿Sabes cuántas personas salvé? ¡Ninguna de Ricardo! ¡No supe aterrizarlo! Igual quiero ir al cine. O nos vamos a Playtime o voy a atrecer tu cara contra el piso. Pero Vic... Piedra, papel o tijera. Bueno, está bien. Piedra, papel o tijera. ¿Papel? No, cachetada. Que vamos a Playtime, dije. ¡Hola, preciosa! ¡Ay, Oda! ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a traerte esas flores rosas, estas orejas rosas y esta caja rosa, ¿por qué? Porque hoy es nuestro aniversario y yo también te compré algo, solo que todavía no llega. No, Victoria. Hoy no es nuestro aniversario. ¡Ay, menos mal porque no compré nada! Es porque quiero que vayamos al cine juntos a ver Barbie. ¿Barbie? Sí, estate lista. Paso por ti a las ocho. Yo no voy a ir a ver Barbie. A mí ya va a me ver una de acción o algo así. No, paso por ti a las ocho. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? Me invitaron a ver este... Rápidos y Furiosos. Vas a ir a ver Barbie, ¿verdad? ¿A qué más te vale que...? Ni una palabra, anciana. Rápidos y Furiosos. A ver, una de frente. Ahora una de perfil. ¿Ya? ¿Qué haces, hija? Practico mis fotos por si llego a irme a la cárcel. ¿Qué? Es que últimamente ya la gente ya me tiene un poco harta, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, hija! ¿Pero qué tienes? Yo te he visto muy contenta últimamente. Que disfrute vivir la vida no significa que tenga ganas de hacerlo. No, hija. Esa no es la actitud. Tienes que mejorar tu humor. Tienes razón, está bien. Voy a intentarlo. Oye, Vic, me comí el chocolate que estaba en el refri. No sabía que era tuyo. Corre, hijo. ¿Ves? Es que no ayudan. ¡No! Oye, mija, ¿qué crees? Que ya llegaron a los 11 millones. No manches, Vita. ¿Ya somos 11 millones en TikTok? Sí, mira. Ricardo, ya somos 11 millones. No manches, ¿es en serio? Sí, mira. Felicidades. A ver ahora qué hacemos para hacer... ¿Y este lapicero? No, no, no le piques, Vita, no. ¿Qué? ¿Cuál es el problema, mira? No pasa nada. Ah, ok. Es que las veces que Ricardo y yo le hemos picado o hemos viajado al futuro o alguien de nosotros ha venido desde allá. Ay, no manches, mija, eso no es posible. Yo mejor me voy para estar oyendo tonteras. Qué dado, Ricky. No funcionó. Otra vez estoy en el pasado, ¿verdad? Victoria, no podemos dejar que se vean. ¿Qué tal y si se ven nuestras dos Vitas? ¿Explotan o algo? ¿Cómo crees, Ricardo? Más bien se pueden pelear. Bueno, mejor se va. Me siento como en el meme de Spider-Man. Ay, Dios, Victoria. Se van a agarrar de las riñas. Tienes el pelo blanco. Así lo vas a tener ridícula. ¿De qué te ríes? Vamos a echarnos un vinito. Ándale, buena idea. Ay, todo bien, chiqui. No pasó nada malo. ¡Nos 11 millones, chiqui! Estas son... Ay, no, mija, ya no estoy para estar oyendo esto. Pásame ese casco. ¿Qué es esto? Ahora sí, vámonos. Ay, Dios. Hola, chiqui. ¿Qué haces? Nada, Vic. Escribo algo de la escuela. ¿Y por qué estás escribiendo con la izquierda? Pues porque yo soy zurdo. ¿Cómo? ¿Escribes con la izquierda? Sí, Victoria. Soy zurdo. Sí, Ricardo, que no oigas bien no tiene nada que ver con que escribas con la izquierda. No, sordo. Surdo. Es que utilizo la mano izquierda para hacer las cosas. No como tú que eres diestra porque utilizas la derecha. Ah, tú eres de esos que no se puede limpiar bien ahí porque... ¡Victoria! Bueno, es lo que dicen las malas lenguas. Eso no es cierto. Sí, pa... ¿Y si te doy una cachetada es más probable que me la frenes? ¿Puedo intentarlo? Claro que no. ¡Victoria! Ay, de nada sirve. No la frenaste. Que sea la última. ¡Victor! Sí, nada. Hola, papi. ¿Cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Cállate, mija. ¿Qué te da miedo mi mamá o qué? No, hombre, mija. Yo no le tengo miedo a nada. Yo soy un hombre grande y fuerte y menos una mujer. Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues porque no se ha dado la oportunidad. Ah, sí. A mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas. No, hombre. Es en serio. No es broma. No la he visto. Por eso no le he dicho nada a tu mamá. ¿Decirme qué o qué? Que, que, que ¿cómo estás? Que, que ¿cómo te ha ido? Que felicidades. ¿Felicidades por qué? Pues, 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 por todo. Pues felicidades. Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa, Aurelio? Ya te conozco. ¿Algo tienes? No, nada. ¡Que me digas, Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas. Niña, ven aquí. La traición, hermano. Discúlpame, mija, ¿eh? ¿Y Victoria? Está con Máximo Vitofo a pedirle perdón. Mi nieta pidiendo perdón. Eso no te lo crees ni tú. No, sí, es que esta vez sí se pasó. ¿Y quién es Máximo ese? Creo que es su novio. Bueno, no sé si sea su novio, su amigo, no sé. ¿Cómo que novio? Mi nieta no tiene edad para andar con novio. ¿Qué cosas son esas? ¿Y a ti qué te importa? Si tú eres el primero que anda ahí de loco queriendo casarse con chamaquitas. Bueno, a ver, ¿pero cuál es tu problema? ¿Y a ti qué te he hecho? Naciste. No más con eso. Che, viejo ridículo. A ver, cálmate ya. ¿No qué tienes? ¿Estás celosa? ¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué? ¿Qué andas tú casándote con una chamaquita, viejo puerco? Bueno, ¿y a ti quién te pidió tu opinión? Pues me da la gana de decírtela. ¿Cómo ves? Si sigues esto se va a poner feo, ¿eh? A ver, haz algo para patearte la cara. Yo creo que deberían parar. No creo que sea... Tú cállate, Ricardo. A mi nieto no le vas a andar gritando. Yo le grito a que me dé la... Ya, o se calman o les voy a romper la cara a los tres. Sí. Ok. Está bien, mija. Nos calmamos. Ridículos. ¿Cómo están, party servibles? ¿Están listas para su prueba número tres? Sí, estamos listas. Pero porque estamos aquí en la casa, ¿no se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues, ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría acertó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número uno. Yo no me voy a robar nada, Victoria. Ah, bueno, entonces rechaza la prueba y automáticamente gana Susana. No, obviamente sí lo voy a hacer, era broma. Perfecto, no quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona, solo que pareces en la moda. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada, esa es tu excusa. Ay, Dios, alguien que me ayude, me siento mal. Ay, ayúdenle a alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Jamás pensé que iba a hacer esto en mi vida. Yo me encargaré de prender la alarma de incendios. Ay, perdón, no sabía que no se podía fumar. Ay, ya me siento mucho mejor. Es el embarazo. Vámonos, que se está enseñando el lugar, vámonos. Salimos Ana y yo por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. O sea que tú también eres novata. Excelente, chicas, esto fue un empate. Nos vemos mañana. Pero, ay, bueno, la verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Traigo la adrenalina al cien. Nos vemos mañana. Bye, nos vemos mañana. Sí, bye. Ay, ayuda, alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea y puede que ganes. Nos vemos mañana. A ver, ¿cómo que vas a vivir aquí? Pues sí, pues si no deja que mi hija se vaya conmigo, pues vengo a vivir yo con ella. ¿Pero estás pensando claramente lo que estás diciendo? A ver, ¿cuál es el problema, hombre? ¿Qué no qué, por qué? No, pues nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de vida. Tú estás acostumbrado a mucha parranda, a carros del año, comer caviar, no sé, cosas así. Ah, ¿pero tú crees que todo eso me importa más que mi hijo o qué? Todo eso queda de lado. Mi hija es mi prioridad. Ah, pues ok, bueno, mejor así, porque así estamos todos en paz. Ya no hay problema con Úrsula, no hay problema con nadie. Estamos en paz. Ándale, pues. ¿Cómo se aprende esto? Noticia de último minuto. El banco más importante de México acaba de ser robado por la fugitiva Victoria Sotolongo, una niña de ocho años conocida como una de las criminales más peligrosas del país. ¿Qué? No. ¡Victoria! Ay, yo también lo vi, mami, pero ni siquiera me he movido de aquí. ¿Te andan inculpando, mija? Pero, ¿pues qué? ¿No por qué? Oigan, hay un montón de patrullas allá afuera buscando a Victoria. De verdad, ¿eh? Estoy harta. Se me hace que los voy a mandar a un internado a los dos. ¿Yo por qué? Yo no he hecho nada. Ay, ya, Ricardo. Ni te hagas, no te victimices. ¿Qué hice? Este, nacer, por ejemplo. No, es en serio, Victoria. Llega Hugo aquí, lo maltratas. ¿Y tú, Ricardo, no le dices nada? Sí le dije. Y me pegó a mí. Es que, ¿pa' qué te metes, oye? Pero no te preocupes, yo estoy bien. ¿Ves? Está enterísimo. Nada más te di unos golpecitos, ¿verdad? Desde el ajo. Sí. Mira, tú no la defiendas. Tú no la defiendas porque yo ya sé cómo es esto. Yo la parí. Ay, qué asco. Pensé que había sido cesárea. Que sea la última vez. Una más y te castigo. No, ya está bien. Ya no voy a hacer nada. Pues no porque te tenga miedo, ¿eh? Sino porque soy buena persona. Más te vale. Ahora vengo. Bueno, y a todo esto. ¿Por qué tienes la cara diferente a la de nosotros? Pues es que yo vengo de otra dimensión. El multiverso. ¿Entonces hay otras dimensiones? ¿O sea que hay una victoria con tu cara? Pues supongo que sí. ¡Ya su que fea! ¡Victoria! Pero ahora necesito saber cómo moverme entre dimensiones. ¿Me ayudas? Nah, no me interesa. ¿Y si te pago? ¿Cuánto? Continuará. Oye, Ricky. Qué bien se te ve esa ropa hoy, ¿eh? Es la misma que traigo siempre. ¿Qué quieres? No, aquí la pregunta es tú qué quieres. ¿Yo? Pero si yo no quiero nada. No, Ricardo. No te voy a dar ningún helado. Si eso es lo que quieres, se te nota. No, no te voy a acompañar por ningún helado. No, pero... No, pero yo sí quiero mi helado. Pues yo no te lo voy a comprar. Es más, ni te voy a comprar uno a ti, ni me voy a comprar uno para mí. Pues, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero y me voy a comprar yo a uno y te voy a comprar uno a ti. ¿Qué no? ¡Que sí! ¡Vamos! ¿Ves? Yo soy el hermano mayor y tienes que hacer lo que yo diga. Sí, Ricky. Este Ricardo sí que es tonto. Ah, tiene papel. Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que tú quieras, de verdad. Lo que tú me pidas. Quiero diez chocolates. Hecho, es que necesito para mi clase de estilo peinar a alguien, pero no está ni mamá ni viita. Solo me quedas tú. ¿Y de verdad pretendes que yo te deje tocar mi cabellera de oro? Por favor, Victoria, ya te ofrecí diez chocolates. Te lo ruego. No, Ricardo, ¿cómo crees que una persona seria y exitosa como yo va a dejar que toque su cabello a un principiante por la moda frito? Por favor, te lo ruego. No. Eres la única hermana que tengo, Vic. Que no. Me van a reprobar si no me ayudas. Que no, Ricardo, ya basta. Bueno, está bien ya. No merezco que me ayudes. No merezco nada. Ay, Victoria. Ni una palabra de esto, ¿me entendiste? No, nada, Vic. Gracias. ¿Puedes sonreír? Hola, Vic. ¿Oye? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ahora qué quieres? ¿Te acuerdas que te comenté que hay una personita que invirtió en mi restaurante? Ah, ¿seguro que quieres seguir con este tema? No, es que la invité a venir. Para que se conozcan. Ya que tienen la misma edad y son igual de poderosas. Vuelves a mencionar lo de que es igual de poderosa que yo y te juro que te reviento al puño en la cara. Victoria, esto es algo bueno para ti, para que hagas amigos. Yo no necesito amigos. Ya tengo a mi abuela. Eso es triste, mija. Pero bueno, a ver, ¿a qué hora viene? Pues, de hecho, me dijo que a las cinco y media. Y ya son casi las seis y todavía no llega. ¿No será que te lo estás inventando? De seguro es ella que ya llegó. Voy a abrir. Hola, preciosa. Hola a todos. Pasaron dejando esta nota allá afuera. A ver. Hola, Ricardo. Perdona que te quede mal. Lo siento mucho. Lo que pasa es que no me he sentido muy bien hoy, así que no voy a poder estar con ustedes ni conocer a tu hermana. Dile que si gusta podemos vernos ella y yo solas en algún otro lugar. Un beso, que estés muy bien. ¡Ah! No va a poder venir. A ver, déjame de eso. ¿Y lo mandaron por paquetería o qué? No. La pasó dejando una niña, más o menos de nuestra edad. Muy bonita, arreglada. ¿Qué dijiste? Que muy... Que voy a arreglarme el cerebro, que al parecer me falla de momento. Supongo que voy a tener que tener una reunión a solas con ella. Ya sabes, para conocernos mejor. Por ti, Ricky. ¡Genial! Ya valió. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vicky. Estoy triste porque quise comprar un perrito y no me lo quisieron vender. Ricardo, no compres. Adopta. Sí, lo intenté, pero tampoco me lo quisieron dar porque todavía no tengo 21 años. ¿Cómo que no te lo quisieron dar, Ricardo? ¿Es en serio? Sí, me dijeron que no iba a saber cuidarlo. Yo les dije que sí, que lo alimentaba, lo bañaba y todo. Si te lo consigo, ¿qué me das a cambio? Pues te doy 10 chocolate, pero no creo que puedas conseguirlo, en verdad. Dame dos minutos. ¿Hola? Sí. Sí, soy yo, soy yo, Victoria. ¿Cómo estás? Oye, que mi hermano fue y no lo dejaron adoptar un perro. No, ahora quiero dos. Y un león, por favor. Gracias. Listo. ¿Cómo le hiciste? ¿Un león? Sí. ¿Para qué quieres un león, Victoria? Para alimentarlo con la gente que no me cae bien. Es broma, Ricardo. Oye, ¿cómo vas a bañar al perro si no te sabes ni bañar ni tú? ¡Victoria! Nomás digo. Oye, Ricardo, ¿por qué hay una vaca en la cochera? Ah, es que me la traje porque estaba solita, no tiene familia. Ricardo, es una vaca. Pues sí, pero todos tenemos derecho a tener amigos. No le vayas a hacer nada, ¿eh? Es que se ve buena. Pero no, está bien, está bien. ¿Cómo puede ser así, Victoria? Es un animal, tiene sentir. Y yo amo, Ricardo. Victoria, donde le hagas algo a esa vaca, nunca más te voy a volver a hablar en la vida. Que sí, que no le voy a hacer nada. Más te vale, me voy. Oye, Vic, ¿dónde está la vaca? ¿Qué comes? ¿Carne? La llevé a una granja. Victoria, no. ¡Cambás me vuelvas a hablar! ¿Pero qué le pasa? Si la llevé a una granja para que la cuiden ahí, yo estoy comiendo carne de cerdo. Oye, Victoria, ¿por qué el vecino vino a reclamarme que le falta uno de sus puercos? Ni idea, ¿eh? ¿Y entonces qué comes? Bueno, igual y me está diciendo la verdad. ¿Cómo carne de vaca? No, ya que... Listo, ma, ya me voy. ¿A dónde vas, Vicky? ¿Qué crees, Vicky? Entré a un curso para ser piloto. ¿En serio, Vicky? Bueno, espérame un momento, voy a mandar a alguien contigo. ¿A alguien para que me ayude? Josué, bueno, necesito un favor. Necesito que le hables a todos mis enemigos y le digas que tienen un boleto de avión gratis para alguna vacación y lo subas al avión donde va a manejar el Vicky. Sale, adiós. ¿Por qué tus enem... ¿No me crees capaz, Victoria? Claro que sí, Vicky. Pero pues si acaso, ya sabes... ¿Te llevas a mis enemigos contigo? ¡Victoria! No puedo creer que no tengas fe en mí. ¿Cómo te fue en la banda de Doc? Uy. ¿En el equipo de fútbol? Uy. ¿Cómo te ha ido en la vida, Ricardo? ¡Mare, todo te va mal, Ricardo! ¡Me voy! Llévate un par de caídas. Uno solo es, los demás, mira. Contesta, Ruso. Ruso, Ruso, ya voy para tu casa, pero creo que estamos en peligro. Me venían siguiendo, aunque ya los perdí, pero ya voy en camino, ¿oíste? Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Váyate. Nada, nada. Aquí te veo. Ok, bye. Déjala en paz, hermano. Victoria es solo una niña. Una niña que me delató y me metió en prisión. Tiene que pagar por lo que hizo. Veo que estar encerrado no te sirvió de nada. Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas, cambiarías. ¿Cambiar yo? Cambiaste tú. No sé cómo me juzgas si tú también eras un criminal. Sí, pero yo sería incapaz de traicionar a mi propia familia por dinero. Yo no los traicioné. Ustedes me traicionaron a mí. Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro. Y con mi vida. ¿Cuál vida, Sergey? Preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia. No tenías a nadie. Te quedaste solo. Ustedes me dejaron solo. Yo tenía visión, ambición, metas. Pero no quisieron ver mi potencial. Quisieron frenarme porque me tenían envidia. ¡Éramos tu familia! Hermano, ustedes no son nada para mí. Suso. ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima. No sabes dónde te mete ser gay. Victoria te va a descubrir. No, no lo hará. Porque voy a ser tú. Es la ventaja de ser gemelos. Ahora yo seré el ruso. No te atrevas. ¿Cómo me veo? Dame tus manos. Ya voy, Victoria. Victoria. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes. Y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, tú crees que mi abuela te ha estado robando todos. No puedo creértelo, mami. Ay, hija. Tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale. Porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto? ¿En vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá. Castigada. Ay, está bueno pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Es abuela tuya, ¿verdad? Sí, es tremenda. ¿Por qué esta parada contra la parís? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, cada uno. Está bien. Pues estaba yo en el... Hola, ya llegué. Ricardo, ¿estás borracho? Sí. Ricardo, ¿pero qué? ¿Son las tres de la tarde, por el amor a Dios? Sí. Hola, mi persona favorita. Ay, Dios. Espero que no sea yo. Claro que eres tú. Ok, pero no te me pegues, no te me pegues. Tú, jovencita, eres mi ejemplo a seguir. Ricardo, tú eres el mayor. ¿En qué andas, eh? ¿Por qué tienes tanto dinero? No te voy a prestar. Soy negociante. Pú. Mami. Ok, esto ya se volvió incómodo. Fue incómodo desde el principio. Ricardo, alejate. Me alejo. Y me voy a mi cuarto. Es para el otro lado. Sí. ¿Ya en serio, madre? ¿De dónde lo recogiste? Hola, Vic. Oye, aquí estuvo Máximo buscándote otra vez. Pero no lo dejaste pasar, ¿verdad? No, obviamente no. No quiero que lo mates. Pero me preocupa que nunca le vuelvas a hablar. Esa es la idea, Ricardo. Vic, solo cometí un error. Tienes que perdonarlo. Y aparte lo hizo porque te ama. ¿Crees que eso me importa? Tú no tienes que perdonar a nadie, mija. Los hombres son un pedazo de basura. Todos no sirven para nada. Macri, ¿y esta? Creo que estás celosa de que Vito se va a casar con una chavita. Ah, ¿con qué celosa, Vita? ¿Cómo me dijiste? No, nada, nada. Ya me voy. Vic, por favor, perdona a Máximo. Bueno, ¿y a ti desde cuándo te importa tantos emocosos ridículos? Pues porque sé que en verdad sí te quiere. Y cometí un error y a las personas hay que perdonarlas. ¿Acaso ves como que se me ilumina la cara? No. Es porque no soy Dios para andar perdonando a nadie. Vic, pero cálmate, no te alteres. Es que estoy ato de que todo el mundo venga y me diga que tengo que hacer... Hola, Vic. Tú sí que tienes. No. ¿Qué tienes? No, hombre, nada. Es que ando medio agüitado. ¿Por qué? Pues es que ya me di cuenta que tengo puros trabajadores y no tengo amigos. ¿Ni uno? Ni uno nomás. Pues usa Litmatch. Ahora, ¿y eso qué es, o qué? Es para ser amigos. Victoria la usa todo el tiempo. Búscala en tu teléfono. ¿En serio? ¿Y puedes conocer gente ahí? Y de muchas partes de México. Ah, no, manches. No, hombre, pues sí la voy a usar. Falta que te hace. Sí, es que ya estoy solo. Ando solito. No hay nadie aquí a mi lado. Ni lo intentes. Está bueno, pues. Joda. ¿En dónde estabas? Llevo más de una semana en este universo esperando por ti. Ay, nada más me tomé unas vacaciones. Oye, ya me hacían falta. Pues me hubieras avisado al menos. Ahí vienen. Vamos a escondernos. Ricardo, o sea, sí sabes que te estacionaste en mi lugar. ¿Qué te pasa? Tipo, o sea, mueve tu carcacha. Para tu información, es un Porsche. Solo que es vintage. Y no lo voy a mover. ¿Qué oso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan todos como mis reyes? Bienvenida al universo fresa. Aquí todos son fresas. Universo fresa. O sea, de que neta, no te soporto. De que dibujo un bosque y piérdate, porque no te quiero ver. Uy, de que te pones bien insoportable y así. Ricardo, mijo, cámbiate la playera, ¿no? Mi rey está horrible. Ni te topo. Ni te topo, dice. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Bueno, ¿y de que vemos una peli o qué? Súper sí, de que vamos al cine. Ay, Ricardo, no seas gato, papi. O sea, de que tenemos un cine aquí en la casa. ¿Por qué ir a donde va todo el mundo? Por popcorn y así. Me trajiste para torturarme, ¿verdad? Vamos al siguiente universo. A celebrar, que ganamos. Eso, eso, eso. ¿Viste? No perdemos el toque. ¿Y estas dos qué tienen? Ganaron una competencia de baile. Y me llevaron a mí a participar, pero yo pensé que era una competencia normal. Pero eran puros viejitos. Ay, mi amor, ¿y fuiste con ellas? Sí, sí, estuvo bonito. Bueno, excepto una parte donde una viejita, pues... Pues me hagan todos los movimientos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos a otra! Bueno, me da gusto que ya se lleven bien. Ya no están en edad de estar peleadas. Ya están en edad de ser amigas otra vez. Porque, bueno, hija, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Estás llorando, Victoria? No, claro que no. No, no, pero hija, no te preocupes. O sea, falta mucho para eso. Yo sé que tomas mucho tubita. No, no, todo va a estar bien. O sea, ya me voy. ¿Está bien, Victoria? Sí, ma, no te preocupes. Tú disfruta. ¡Dale! ¡Venga! Pues nada, amiga, que le grito y me corre del trabajo y ahora ando sin trabajo. No manches. Yo creo que Vic te podría ayudar con eso, ¿eh? ¿Victoria? ¿Cómo crees? Pues a mí cuando me corrieron del trabajo ya fue la que me regresó. Y es que tiene influencias. Pero yo no le pregunto porque si le pregunto se enoja. Sí se ve que es peligrosa, la verdad. Pues le voy a preguntar. Ah, y no te va a hacer el favor si no le das algo a cambio, ¿eh? ¿Pero ni porque somos sus amigos? Nope. ¿Y quién le enseñó a hacer así? Ella. Jeje, mi creación. El éxito en persona. ¿Cómo lo hiciste? Me tienes que dar algo si quieres que te lo diga. Ah, no, pues sí. Por 50 mil dólares te cribo al tuyo. ¿Má? Tenía que intentarlo. Vic, tengo un problema que no tiene solución. Pues Dios y caso, yo puedo resolver lo que sea. Me di cuenta que no sé hacer nada. Ah, no, eso sí, ni cómo arreglarlo. Victoria, pues es que quedé con Jaime de que íbamos a aprender a hacer algo nuevo y él aprendió a jugar fútbol y yo no aprendí a hacer nada. Por dos chocolates puedes usar mi violín. Solo diles las cuerdas y ya, total, es tonto. Ok, ok. Bueno, mira, de adelante para atrás son mi la de sol y de atrás para adelante son sol re la mi. Ok, mi la re sol, sol re la mi. Sale. Y pues bro, soy el mejor delantero que vas a poder ver en tu vida. Oye, ¿y tú qué aprendiste a hacer? Yo aprendí a tocar el violín. No manches, a ver, dime algo. Te puedo decir algo básico, mira. Las cuerdas de adelante para atrás son mi la re sol y de atrás para adelante son se lo re la mi. Ay, pues Dios y caso. ¡Wow! ¡No manches! Sí, con razón son amigos. Hola Vic, ¿qué crees? Me vas a tener que hacer un favor. Más bien, ¿me puedes hacer un favor? Nope. Encontré una foto tuya bañándote de bebé y ahora o me ayudas o la voy a publicar. Dicky, no empieces una guerra que no vas a ganar. Pues tú no tienes nada mío. Mmm, pues por aquí tengo una foto tuya haciendo del dos. Pero ese ni siquiera es nuestro baño. Yo puedo crear lo que sea. Oye, pero eso no es justo. También puedo crear un video tuyo diciendo lo que yo quiera que digas. Soy Ricky y me gusta comer caca. Pero yo nunca he dicho eso. ¡No te pases! Ahora, si no quieres que todo el mundo sepa que te gusta comer caca, tenme unos chocolates. ¿Cómo te atreves? Ya llegamos. Soy lo que les sigue de harta. ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó y no nos dejaron subir al avión y tuvimos que venirnos en camión. ¿Es en serio? Pero si les dije que no se podía tomar. Sí, pero resulta que me lo viniste a decir cuando Vita ya se había tomado como tres vinos. ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las Cuatro Décadas. Diez décadas dirás tú. Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Pues para empezar compré tres camellos que estaban al tres por dos porque dije vaya ganga y resulta que dos de ellos eran burros disfrazados. Ay, caray. Y bueno, para quitarme el coraje me fui a las apuestas. ¿Y qué crees? ¡Me gané doscientos mil pesos! No manches, hija. Que luego me agarró esta señora para comprarse comida mágica. Es que yo pensé que era magia como la alfombra de Aladino. Era otro tipo de magia, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Pero bueno, a ver. Algo bueno del viaje tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara que venía en un bote de pasillas pero no era un genio de la lámpara. Sí, que le cumplió solamente un deseo y se fue porque dice que ya no la aguanta. Es que a esta no hay quien la aguante. No hay quien te aguante a ti, más bien. No, no hay quien te aguante. A ti no hay quien te aguante. ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡No, no! ¡No me voy a permitir que tú me dejas a mí! Lo intenté, Vic. Intenté que mamá nos llevara al concierto pero dijo que no y nada de lo que me dijiste que le ofreciera funcionó. ¿Le dijiste que lavamos los platos una semana? Sí, no quiso. ¿Que le consiga un mejor trabajo? Nope. ¿Que le compre un carro nuevo? Se lo dije, no quiere. No vamos a poder ir al concierto. Bueno, todavía hay algo que puedo hacer. Mi plan infalible. Nunca falla. ¿Qué vas a hacer? Ahora vengo, Ricky. ¡Hola, mami! No, nada de lo que me ofrezcas va a ser que cambie de opinión. Les dije que no pueden ir al concierto. ¡Y punto! Eres una gran mamá. Ay, muchas gracias, hija. Yo sé que Ricky y yo no te lo decimos mucho, pero... ¿Qué tramas? Nada, solo que sepas que valoramos mucho el trabajo que haces como madre. Gracias, mi amor, pero aún así no pueden ir. Si nos llevas al concierto, voy a cuidar a Aguito por dos días. ¿Dos días enteros? Sí, vas a poder descansar y no sientas culpa. Toda mamá se merece eso. Acepto. ¡Ya quedó secado! ¡Vístete! Bueno, a ver, entonces, Máximo, si quieres ser novio de mi hija, va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como... como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo. Si quieres ser novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea por Victoria. Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no, pero llamé a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati, que quieres ser novio de la Victoria. Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otros? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estate bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? A ver, Ricky, tu hermana escogió el fin pasado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo quiero ir al restaurante que abrieron aquí al doblar de alta cocina. Ay, hijo, pero es que ese está carísimo. Y aparte lo que te sirven es una cosa así. Pues es alta cocina, mamá. Es un chef famoso. Tiene siete estrellas Michelin. Eso solo lo tienen los mejores. Ay, Ricardo, la verdad es mejor las totas de Doña Pedro ahí en la esquina. Ya, Victoria, yo quiero ir ahí. A ti ya te tocó escoger. Bueno, a ver, es que yo te puedo hacer un platillo así. ¿En serio, Vic? ¿De los que tienen un nombre fino y todo? Sí, yo fui quien le enseñó a él de la alta cocina. ¿Es en serio, Vic? Hacemos un trato. Yo te he preparado tu platillo fino y nos vamos a las tortas de Doña Pedro. Va, va, va. Ok, ponemos esto aquí. Unos toques de cápsula. Y listo. Victoria, ¿eso es queso con cápsula? No, 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 no. La cápsula, la cápsula. La amo. ¿Y eso es un lego? Sí, es que no hay cilantro. ¡Victoria! Ahora sí con Doña Pelos. Hijos, ¿con quién les gustaría quedarse en caso de que yo no estuviera? Ni que Dios lo quiera. ¿De qué hablas, mamá? Yo ya sé a qué se refiere. En caso de que ella... ¿Con quién nos quedaríamos? Pero eso ya está hecho. ¿Cómo crees? Yo no he hecho ningún papel de absolutamente nada. ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me firmaras una hojita que era un permiso para ir a un campamento de la escuela? Era tu herencia. ¿Qué? Sí. ¿Y qué dice o qué? Pues básicamente dice que yo me quedo con absolutamente el 100% de todo lo tuyo, pero a cambio tengo que cuidar a Ricardo. ¡Pero yo soy el mayor! Bueno, al menos me da gusto que te preocupes por tu hermano y te quieras hacer cargo de él. Ah, y que tengo permiso de hacerlo sobrevivir con lo mínimo. ¡Victoria! Bueno, al menos puedes enseñarme ese papel. Sí, déjalo, busco. Es que está con el de mi papá, el de mi abuela, el de mi tía, el de mi hermano. ¿Tienes la herencia de todos? No, todos me dieron permiso de ir al campamento. Ay, Dios mío. Ay, no encuentro a Mr. Tizzy, Ricardo. ¿No has visto a Mr. Tizzy? Ricardo, ¿qué haces? Sí, yo tengo a Mr. Tizzy. Pero ¿por qué pasas mucho tiempo con él? Ya ni siquiera me pelas. Ricardo, baja el cuchillo y suelta a Mr. Tizzy. Es que no entiendo por qué te importa tanto este peluche. Tizzy sabe todos mis secretos. Ahora dámelo. Pero prométeme que vas a pasar más tiempo conmigo. Ricardo, te doy lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Más tiempo contigo? Perfecto. Y cuéntame tus secretos a mí. Un peluche no te va a decir nada. No sabe nada. Está bien, está bien. Pero dámelo. Ahora vete, Ricardo, porque estoy muy enojada. Bueno, ya. Perdón, perdón. Ya me voy. Perdón. Ay, Mr. Tizzy, qué bueno que estás bien. Por supuesto que sabes todos mis secretos. Y no se los vas a contar a nadie. Oye, abuela. ¿Le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale, llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Caremos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano y él la adquiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono. Era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo. Ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí. Serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento. Ya me voy. Ay, no sabías que era tu hermano, ¿verdad? Ay, no sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No, tú estás... Vita, si mi mamá te ve, te dijo que ya no podías tomar. Se va a enojar. Tu mamá. Tu mamá me da a mí igual. ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura. Nada. Ma, ¿por qué no te mueves? No, pues nada. Oye, ¿hueles eso? Se les está quemando algo en la cocina. No, pero yo no puedo... ¿Qué hacen ustedes dos? Nada, aquí paradas. Ya sabes, a veces nomás dan ganas de pararse así, derechito, derecha. Ma, ¿estás tomando otra vez? No, no tomó. Está sobria. ¿Qué? Vita. Feliz Halloween, chiqui. ¿No planeas hacer nada hoy, verdad? Yo? No, ¿por qué? Ah, es que como cada año me asustas, pero bueno, ya me dijiste que este año no harías nada. Pues no, pero dicen que a la gente como tú, se les aparece una calabaza en la noche, ¿eh? No, Victoria, es en serio. Me dejas dormir en paz. No más digo. En la noche. ¡Me tienes harto, Victoria! ¡Cada año es lo mismo! ¿Cada año es lo mismo de qué, Ricardo? ¿De qué hablas? Te lo juro, vio una calabaza ahí, vino, me asustó y luego se fue y vino y... Te estás volviendo loco, ¿eh? Ah, todo fue un sueño. Ricardo, contrólate. Solo fue un sueño. ¿Cuánto te voy a deber? Son 100 pesos. Ten 20 pesos y láigate de mi casa. Oye, pero... Ok. ¡Oda, familia! No, 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 no. Fue Ricardo. ¡Claro que no! ¡Fue Vita! Además, esa ni siquiera era su primera idea. Su primera idea fue dejarle caer la lámpara del comedor en la cabeza. ¿Qué? ¿Es en serio? No puedo creerlo, de verdad. ¡Ahem! ¡Oda! ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar escondida? ¿Escondida? ¿Cómo que escondida? ¿De qué hablan? Yo no huyo de nadie. Así sea tan peligroso como yo. ¿Peligroso quién? ¿Qué está pasando? No, no, no. La pregunta es ¿qué está pasando aquí? Pues que conocí a un señor ruso en el supermercado que me iba a ayudar a conseguir un trabajo y lo invité a comer. Ajá. Y a tu abuela y a tu hermano se les ocurrió la brillante idea de poner laxante en su comida para que se fueran popó y lo encerraron en el baño. ¡Ay! ¿Pero por qué? Es que pensamos que podía ser el hermano malvado del ruso. El hermano del ruso no va a parecer así como así. ¿Y qué pasó con el señor? Pues le pusieron tanto, pero tanto laxante que estuvo como dos horas en el baño y luego se desmayó. ¡Ay, Dios mío! Tuve que llamar a una ambulancia para que vinieran por él y el hombre se fue todo avergonzado y lleno de... ...suciedad. ¡No se rían! ¡No es gracioso! Un poco sí lo es. Digo, ¿quién se desmaya por hacer caca? ¡Victoria! Ya, ya. ¿Pero sí te dio el trabajo o no? ¿Es en serio tu pregunta? ¡Ay! Supongo que no. Oye tú. ¿Qué? Tenemos que hablar. ¡Hola! Ya llegué. ¿En qué universo estamos? ¡Qué bueno! Te tardaste. Estamos en el universo argentino. Aquí todos son argentinos. ¡Wow! Ahí vienen. Vamos a escondernos. Ricardo, ¿qué hiciste? Te dije que ya que llegara a escuchar a las cosas donde iban, boludo. ¿De qué hablás, Victoria? Porque dejaste tu mochila encima de la mía y aplastaste mis chocolates. Y escuchame una cosa. A mí no me vuelvas a decir boludo, ¿ok? ¿Pero cómo querés que te diga si vos empezaste? ¿Sabés qué? No voy a hablar más con vos. ¿Con vos? ¿Con la voz? No, no. Vos en Argentina significa tú. Ah, ok, ok. ¿Sabés qué? Ya no te digo nada. Voy por empanadas y un matecito. Ay, ya me dio hambre. ¿No tendrá unos taquitos? Es un universo argentino. Ah, sí es cierto. Entonces unos choripanes, ¿no? Ándale, sí, sí. Pero luego cambiamos de universo. Trato hecho. ¡Hola! ¿Ana? ¿Qué haces aquí en mi casa? Pues vine a hablar contigo, Ricky. No, pero aquí no tienes nada que hacer. Por favor, vete. No, me tienes que escuchar porque soy tu novia. Mi ex novia. Tú y yo no tenemos nada que ver desde que te metiste con el otro chavo. Es que en serio, Ricardo. No entiendo cómo le creíste a todo el mundo. Son rumores. ¿De verdad crees que estoy tonto? ¿Crees que puedes venir aquí a mi casa a mentirme en la cara? ¡Yo vi las fotos! Bueno, pero, o sea, ¿no puedes perdonarme? Cualquiera comete un error. ¿Sabes qué? Por favor, lárgate de mi casa. Ok, al cabo ni quería. Estás todo idiota y todo horrible. ¡Ay! No sabes lo que acabas de hacer. Pero, Victoria, no sabía que estabas ahí. ¿Yo que tú? Corro. ¡Hola! ¿Qué tienes, Ricky? Nada, quiero ir a una fiesta en casa de mis amigos y mamá no me quiso llevar. Pues si quieres, yo te puedo llevar. ¿Sabes manejar? Vic, pero ¿no tienes como siete años? Siete y medio. ¿Pasa que le he ido o no? Sí, vamos. ¡Ay, Dios! ¡Segura que puedes! ¡Ya, Ricardo! Ay, pensé que había sido un animal, no manches. Nada más es una persona. Ay, no es cierto, no es cierto. No manches, Vic, no me asustes. Era broma. Es aquí. Ya llegamos. Ya te puedes bajar. Vic, ¿cuántas veces has manejado? Lo haces muy bien. Esa primera vez. ¿Cómo que te vas a casar, Vito? No manches. Pues, ¿qué tiene? Ok, pero nada más ya no dividas la herencia. Después sí lo que me tocas es una porquería. Demonio, pero eso no es lo más importante. Bueno, y a ver, ¿cómo se llama y qué edad tiene? Se llama Amber. Es una mesera en mi restaurante favorito. ¿Tienes un problema con las meseras? Oye, trátate. Y tiene 25 años. Está en la mera flor de la vida. Ah, ¿con qué andas sobando juventud, viejo verde? Ay, Dios, cada día eres peor. ¿Y ya le dijiste a Vita? No, no le he dicho. La verdad es que me da miedo. Uy, con toda razón. No quiere sentir la furia de esa señora despechada. Y es que no le voy a decir. ¿Entonces? ¿Le vas a decir tú? No, yo no le voy a decir. Te doy 30 chocolates. 50 y le cuento todo a Vita. ¿Qué me tienen que contar? Vita se va a casar con una chava de 25 años que es mesera. No, demonio, ¿qué tenías que esperar a que estuviera de... ¿Que te vas a qué? Ahí te encuevo mis chocolates, ¿eh? Hola, preciosa. Hola, Máximo. Ay, me voy a recostar aquí porque vengo muy cansado. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Igual bien, pero no tan bien como tú. Tan preciosa, como siempre. Ay, muchas gracias. Ah, ¿quisieras salir conmigo? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Bueno, porque siempre te lo pido y siempre dices que no. Y es que, Victoria, yo te quiero. Yo también te quiero, Máximo. No puedo creer que esté pasando esto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues, Máximo. ¿Qué? Máximo. ¿Qué, Victoria? Máximo, despiéntate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Victor? No, no. No, ¿qué? ¿Te quedaste dormido hablando con...? ¿Qué has dado? Eres, Máximo. Y aparte estabas así como de... Ay, Victoria. Ridículo. Eres imposible, ¿verdad? Soy inevitable. No es cierto. Hija, yo tengo una duda. ¿Cómo es que haces para conseguir todo lo que quieres? Es que quiero pedirle un momento a mi jefe y quiero que me diga que sí. Pues no vas a estar de acuerdo. No, sí, dime. A ver, ¿tú cómo le harías? Amenázalo. ¿Cómo crees que lo voy a amenazar con su vida, Victoria? Yo no dije que lo amenazaras con su vida. Ah, puede ser con la de su abuela, su mamá, su hermana, sus hijos, sus tíos. ¡Victoria! No más digo, así la gente te da las cosas. Pero eso no es un buen modo de hacer las cosas, hija. Tienes razón, hay mejores. Puedes pegarle. No, hija, me refiero a que hablando puedes resolver las cosas. ¿Segura? ¡Ricky, ven aquí! ¿Qué, Vic? ¿Me puedes prestar la Play? No, Victoria, la estoy usando. O me prestas la Play o te voy a meter un puñetazo en la panza que vas a vomitar lo que te comiste antier. Ok, sí, sí, agárrala. Gracias. ¿Ves? No, hija, pero eso no está cool. ¿Sabes qué no está cool? No tener un aumento. Hola, mami. Oye, una pregunta. ¿Por qué Ricky tiene el cuarto más grande? Bueno, pues porque él es el mayor. Ah, claro. Pero no por mucho tiempo. Bueno, adiós. Ay, sí, amiga. Ay, sí. Como te cuento, el cuarto de Ricky está lleno de bichos por todos lados. Ay, no le he dicho nada porque si no van a querer darle el mío. Y pues yo me quiero crear el mío porque está mejor, no tiene bichos. Y aparte está más bonito. Hola, ma. Oye, estaba pensando que mi cuarto, ya ves que es más grande. Se lo ves a Vic. Ya sabes que ella ocupa más cosas y así. Y a mí me des el de ella. Pues si quieres, hijo. El tuyo es más grande. Pero bueno, agarra tus cosas y las cambiamos y ya. Ahorita vengo. Hola, Vic, mi amor. Oye, ¿qué crees? Tu hermano dijo que te diera el cuarto grande. Qué raro, ¿no? Ah, ¿en serio? Ah, bueno. Está bien, mami. Ahí es. Ganando como siempre. Hermana, vengo a pagarte lo que te debo. ¿Qué me debes? Pues ya ves que desde hace año te pido a cada rato prestado y nunca te los pago. Pues encontré esa libreta donde tengo anotado cuánto te debo. Mira, 10 mil pesos. Y aquí los traigo, ten. Si quieres, cuéntalos. Ay, no te preocupes, Ricky. No hace falta. Yo confío en ti. Pero creo que no notaste que no leíste bien. Te falta un cero. Son 100 mil. ¿Eh? Ah, cierto. Pues después nos vemos y te voy pagando poco a poco. Sí, no pasa nada. Si para darme estos 10 mil te tardaste 3 años, ¿cuándo me vas a dar los 100 mil? ¿Cuándo me jubile? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes. Adiós. Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque pues uno se cansa. Bueno, al menos recuperé 10 mil. Oye, mija, ¿me das 10 para las apuestas? Ten. Gracias, mija. Que Diosito te lo pague. No, hombre, me va a tener que dar el cielo. Hola, mami. Hola, ma. Feliz día de las madres. Felicidades. El día de las madres fue ayer. Sí, sí, sí sabíamos. Lo que pasa es que nosotros te celebramos todos los días. No solo el 10 de mayo. Todos los días, mujer. Ay, mi amor. Ni quien te crea, Victoria. Ay, este embarazo te tiene más alterada que el anterior. Bueno, lo que pasa es que en Argentina el día de las madres es hoy. Por eso Ricardo y yo nos confundimos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú no eres argentina. Pero tengo muchos amigos ahí, entonces me confundo. Bueno, está bien. No pasa nada. Ten, te traje un regalo. Ay, mi amor. Qué bonita blusa. ¿Es en serio? ¿Extra grande? ¿Ni siquiera sabes qué talla soy? No, ma, te la compré así porque como estás embarazada y te va a crecer la panza. O sea, me estás diciendo que me voy a poner toda hinchada y toda ojerosa y todo horrible. No, ¿sabes qué, ma? Mejor dámela y te la cambio por otra. No, no, está bien. Está bien. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Y tú? A ver. Ay, hijo de su madre, pues yo te traía el pantalón. ¿Qué? Que yo te traje una invitación. ¿Sí? ¿A dónde? A... A... Es que me da miedo decirte. No, no. Dime, mi amor. Estoy tranquila. ¿Qué pasa? ¿A dónde? A comer. A tu restaurante favorito. ¿Al italiano? Sí, sí, a ese mismo. Ay, muchas gracias, mi vida. Me voy a cambiar ahora mismo. Ahora vengo. Ay, Dios mío, la libré. Oye, en Argentina no es el día de las madres. Cállate, Ricardo. Por tu maldito amor. ¿Eso es vino? Solo la botella. Adentro tiene jugo de uvas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día. No puedo decirte. Es el fin de una era. Ay, no. ¿Se va a acabar el mundo? Algo mucho peor. ¿Qué? Lo sé. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, una vez yo me enfermé súper gravemente. Y casi que... Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. A ver, espera aquí. ¿Para qué, Ricardo? Si nada puede reparar este dolor. Dame, te las voy a arreglar. Me va a tomar un tiempo, pero van a quedar bien. ¿Para eso me dijiste que esperada? Sabía que algún día esto iba a pasar, así que te había comprado unas de repuesto. ¡Gicado! Están muy bonitas, gracias. Sí, bueno, para eso están los hermanos, para apoyarse y ayudar a resolver los problemas del otro. Deberías hacerlo tú también. Sí, no, eso no va a pasar. Bueno, al menos lo intenté. Pero gracias, te debo una. De hecho, me debes varias, pero... Te debo una. Sí, ok. Ay, Aurelio, le estoy llame y llame y no me contesta a Patty. Ni te va a contestar tampoco. Está enojada porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar, tú me pediste que me quedara. Y en segundo, lo hice porque estás embarazada. Y dije, capaz y me voy y se va a enojar conmigo y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pone loca. Pues yo no sé, pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. No, esta ya no me la va a dejar pasar. Esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni 10 minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, tú eres gatita 5,000. Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño 7. ¿Tu papi norteño 7? Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Patty y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad. Ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le hackeé su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. Bueno, Paty, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. ¿Qué? A ver, Patricia. ¿Qué es lo que quieras que haga yo al respecto? Hola, Victoria. Ay, hola, Ana. Justo hoy voy a ir a verte. Qué casualidad. Mira, ten tu cochino dinero. ¿Pero por qué no hiciste lo que te pedí? No, ya sé que es mucho dinero, pero no voy a traicionar a Ricardo. Pero ya habías aceptado. ¿Y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo que sé, Ana. Tú haz la regla, te las conmigo no cuentes. Sí, sí, vete. Y deja a Ricardo en paz. Hola, Vic. ¿Estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky. Deberías valorarme más. ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a hacer el favor porque quiero mucho a Ricky. Deme todo lo que tengas. Esto es un asalto. No, no, no. Ten, ten, ten. Ya no traigo nada más. Oye, Vic. ¿Por qué has estado actuando? Espérame. ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, no, espéreme. Yo voy para allá. ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria. Voy por ella. No, Ricardo, pero... Señor de Victoria. Quítate la chamada, Josué. Ah, sí, es cierto. Discúlpeme. Es que es la primera vez que hago esto. Sí, siempre hay una primera vez para todo. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Tenga. No te traiciones, Ricardo. Pero tampoco a ti, dinero. Hola, Vita. Quiero que me des unas clases de cómo ser como tú y como Victoria. Te puedo enseñar como yo, pero como tu hermana lo dudo, esa niña es el mismísimo demonio. Es dura, pero tampoco así. No estás entendiendo, ¿verdad? Te voy a partir la cara cuando te vea. Tienes razón. Quiero ser como tú. Bueno, lo primero que tienes que entender es que solo importas tú y tu familia. Nadie más. Y también los amigos, ¿no? Como por ejemplo, Jaime. ¿Cuál Jaime? El sirviente. Jaime no es un sirviente, es mi amigo. Pero hace todo lo que Victoria le pide. Le tiene miedo. Sigamos. Segunda cosa, no debes temer hacer nada. A ver, pégame en la cara. ¿Cómo, Vita? Que me pegues en la cara. Vita, no te voy a pegar en la cara. Eres mi abuela. No seas débil, chamaco, y pégame en la cara. A ver, Victoria, ven aquí. A ver, de mí me hablas de otro modo, ¿no? ¿Qué quieres? A ver, mija, pégame. Ah, pégame, voy por un sartén. Victoria, no le vas a... Vita, ¿qué te pasa? Pues es que así nunca vas a ser duro, mijo. Pues si tengo que pegarle a mi abuela para ser duro, pues no quiero hacerlo. A ver, Vita, pon la cara. Victoria, no te voy a permitir que la... Me tenía alta. Me voy. Prepara dos de pastor. Bueno, ¿tacadí y panadillas, Vicky? Ah, hola, Jaime, ¿qué pasó? ¿Cómo que le pegaron los tazos a Vicky? ¿Qué es eso? ¿Ana le puso los cuernos? No manches. ¿Y viene para acá? Ok, ok, Jaime. Adiós. Hola, Vick. Hola, Vicky. Siéntate, ¿cómo estás? Bien, bien, nada más vine a ver tu panaderita. Quería. A comer algo. ¿Qué vas a querer? ¿Unos tacos o cuernitos? ¿Es en serio, Victoria? Ya te dijo Jaime, ¿verdad? Unos tacos. ¿Y de tomar? Una coca, por favor. ¿La quieres normal o con cachos de hielo? Ya, Victoria, es en serio. Si me sigues molestando, me voy a ir a los tacos de Don Sudor. Oye, Josué, nuestra cana es de mejor calidad. Aquí nos traen el animal con todo y cuernos. ¡Ya, Victoria! Ya, ya, ya no te vamos a molestar, ¿verdad, Josué? Mejor traerle una cerveza. Que sea de tarro. Ya, Victoria, me voy. Ya, ya, Ricardo, no te enojes. Mira, hasta nombramos un platillo en nombre tuyo. ¿En serio? A ver, ¿cuál? Mira, antes eran cuernitos y ahora se llaman cuernos bien ricardos. ¡Me largo! Ya, aguas tu cabeza y la puerta, ¿eh? ¿De qué hablas? Sobra un buen despacio. No, lo digo por los... Ya, no te sieres, Josué. Pero usted... Ponte a trabajar. Hola, Vicky. ¿Qué te pasó? Nada, Vicky. Me operaron este ojo porque no veía bien. Eres como Nick Feudy. Exacto. Pero tonto. ¡Victoria! Se ve cool, ¿eh? Péstame algo para pincharme, para que me pongan uno. ¡Victoria, estás loca! Ay, bueno, no. Pero sí, se ve cool. Parezco un pirata. Pareces más bien un loco. ¡Victoria! Ay, pero no me guiñes. Estoy parpadeando, pero tengo tapado un ojo. ¿Y si me muevo rápido, me puedes ver? Sí, sí, te puedo ver. ¿Y me ves completa o solo me ves la mitad? ¡Te veo completa! ¿Y qué pasa si te pincho el otro ojo? ¡Pues no voy a ver! ¿Me dejas intentarlo? ¡No, Victoria! ¡Ven acá, Ricardo! ¡Má! Hola, preciosa. Vine a pedirte perdón por haber ido a la fiesta sin avisarte. Sí, no te preocupes. Ya quedó en el pasado. Bueno, es que vi que estabas un poco enojada y celosa, tal vez. ¿Celosa yo de chico en otra niña? Que según es tu prima, para nada. Ah, qué bueno, porque no tendrías motivos para hacerlo. Sí, no te preocupes. Ay, espera, me está llamando... Me está llamando el riqui, pero le voy a hacer creer que es un amigo. Me está llamando un amigo. ¿Un amigo? Sí, espera. ¿Bueno? Hola, guapo. Guapo. Hola, amigo. ¿Por qué me diste...? Bueno, estoy aquí en la parada de autobuses y no pasó. ¿Puedes venir o mandar a José por mí? Sí, claro. Ya sabes que por ti lo que sea. ¿En serio? Sí, yo por ti lo que sea, guapísimo. Lo sabes. Yo por ti lo que... Ah, caray. Pues sí estoy medio guapo. Gracias, hermana. Sí, chulo. Ahí nos vemos. ¿Sabes qué, Vic? Se ve que te está yendo muy bien. Mejor me voy. No, espera. No te vayas. ¿Qué dijo el riqui que tenía que hacer? Nada. Hola, mami. Como ni cada uno no te dimos nada por el Día de las Madres, te compramos un regalo cada uno. ¿En serio? A ver, ¿qué me compraron? Yo te compré estas dos entradas para el concierto de Chayán. No manches, ¿es en serio? ¿Cómo conseguiste esas entradas? Pues es mi amigo el Chayán. Siempre lo veo en las apuestas. Ay, pues muchas gracias, mi amor. ¿Y tú, riqui, qué me compraste? Te va a encantar, ma. Victoria me dijo que quieres esto desde hace mucho tiempo. Te compré una plancha. Dicado, ¿qué? Dicado, te dije una lancha. ¿Una lancha? No, pero... Victoria, ¿de dónde sacas que yo puedo pagar una lancha? Pues no sé. Dijiste, sí, yo la confe dije. Ah, pues se va endeudado o algo. No manches, Victoria. ¿Y ahora qué hago con una plancha? Pues va te ha canchado o algo. Yo qué sé, Dicado. Bueno, ya sé. No se peleen. Mejor ayúdenme a hacer los quehaceres de la casa y ya. No, yo ya te regalé dos boletos para la Cheyenne. Bueno, está bien. ¡Ya, Victoria! ¿Cómo es posible que ya se adueñó de tres de mis fábricas? Jamás me imaginé que íbamos a tener que enfrentarnos a Ricardo. Estoy dudando de si hice la elección correcta. ¿Te vas a poner de su lado, anciana, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué cosas, chantajearme y hacerme la vida difícil? Sí, pues sí. Pero te ha ayudado a ser una vieja dura. El punto es que Ricardo está demostrando que tiene potencial. Y no es lo mismo pelear contra cualquier enemigo que pelear contra tu propio hermano. Vengo peleando con mi hermano desde el día en que nací. El día en que yo nací, lo primero que hice fue darle un cocotazo antes de que el doctor me dijera bienvenida, Victoria. Sí, yo me acuerdo que se quería acercar Ricky a conocerte y le hiciste paja. Exacto. Así que muy difícil, muy difícil no va a ser. Bueno, llegó la hora de caerle a palazos a Ricardo una vez más. Me encanta pegarle a mis nietos. Es hora. Pero antes necesito decirte algo. Respira. Enfrentarte a tu hermano es lo más difícil que vas a hacer en la vida después de enfrentarte a mí porque yo soy insuperable. Pero bueno, se necesita valor, ¿eh? No te preocupes, Vita. Tengo el valor justo aquí. ¿Qué hay en esa caja? No te le has despegado desde que llegué. Estás loca. Estoy más cuerda que nunca. Oye, Victoria, llegamos a los 13 millones. ¿Qué haces? Pues la última vez que fue... Nada. Estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te va a dar? Entonces llegamos a los 13 millones. ¡Ricardo! Tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto, pero ¿dónde puede estar? Oigan, esto acaba de aparecer en mi mano así como así. ¡Nada más no lo vayas a apretar! ¡Má, te dijimos que no lo apretaras! Ay, seguramente ya estamos en el futuro. Siempre pasa lo mismo. Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañan... Es una alpaca. ¿Qué habla? Oye, Vic. ¿Quién es esa gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? Fíjate que te importa o qué. Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? Ya somos 13 millones de vikingos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto. La alpaca va a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el ritmo de mí. Ay, no es cierto. Hoy por ser tus tres billones, te las cantamos a ti. ¿Saben qué? Voy a ver cómo me regreso a mi dimensión. Sí, sí, me voy a continuar. Y yo también ya no aguanto. Oye, cantas muy bien para ser una alpaca, eh. ¿Insinúas algo? ¿Quieres pelear? ¡Adelante, adelante! Oye, mija, algo raro está pasando. Ya lo he visto todo. Hola, Vic. Vengo a pagarte lo que te debo. Ten, aquí está. Todo el dinero que te debo, más un interés por haberme tardado en pagarte. Ay, ah, perro. Pues que saldaste un banco, ¿o qué? ¿Ya andas en la vida de criminal? No, no me hace falta. Pasó alguien a mi restaurante y le gustó tanto, pero tanto la comida que decidió invertir. Y ahora voy a abrir dos sucursales más. Ah, caray. ¿Y se puede saber quién es el Mr. Negocio, que al parecer no sabe nada de negocios? ¡Victoria! Pues no, no es un él, es un ella. Y de hecho, creo que tiene tu edad más o menos, igual de poderosa que tú. ¿Qué dijiste? Que tiene tu edad más o menos. No, no, eso no. Lo otro. ¿Igual de poderosa que tú? Igual de poderosa, dice. De seguro es una niña usando el dinero de su papi que al parecer no sabe ni en qué gastarlo porque nadie invertiría en ese restaurante de porquería. Victoria, si me está yendo súper bien. Te está yendo súper bien porque yo muevo mis hilos, porque yo lo he sacado adelante, no porque cocines bien. ¿Cocinas? ¡Horrible! Pero, Victoria. Y dile a tu querida inversora a ver si no le interesan unas clases para que le enseñe yo a qué saber invertir y a qué no. ¡Me voy! Ok. ¿Qué, y ahora por qué lloras? Victoria dice que mi negocio es una porquería. Ay, Ricardo, no entiendes, ¿verdad? ¿Qué cosa? Está celosa. ¿Celosa? ¿Por mí? Pues si ya sabes cómo es tu hermana, no le gusta que hables bien de alguien más que no sea ella, aunque te trate mal. Pero no tiene por qué, además la niña es una buena persona. ¿Sabes qué? Voy a programar algo para que se conozcan. Yo no creo que eso sea una buena idea. Listo, ya quedó. Mañana a las cuatro. Ya valió. Oye, Victoria, ¿te acuerdas que te pedí que averiguaras qué estaba haciendo Ana con su vida? Sí. ¿Me puedes decir cómo conseguiste toda la información que me diste? Ah, lo hice a mi modo, algo muy sutil, nadie se dio cuenta. Ah, nadie se dio cuenta, ¿eh? Me acaba de mandar un video que las cámaras de su casa te captaron comiéndote la comida de su refri anoche. ¡Ah! Tienen cámaras. Victoria, eso es allanamiento de morada, te pueden meter presa por eso. Ay, nada más les sacaré un pastelito, de veras, qué tacaños. Por favor, dime qué fue lo único que tocaste de ahí. Sí, el pastel y un jarrón. ¿Te llevaste un jarrón? Y un juego de mesa. ¿Y un juego de mesa? Y puede que a su papá. ¿A su papá? Sí, es que te pareces mucho a él, quería hacer una prueba de ADN. Victoria, yo sé quién es mi papá, tú lo conoces. No estamos seguros, Ricardo. ¿Sabes qué? Regresa todo a su lugar y no me vuelvas a hablar. Ok, pero Ana ya tiene otro novio. ¿Qué? Sí, no te había dicho porque luego llora. ¿Ya tiene otro novio? ¿Serás hijo de su papá? También llora mucho el señor. ¡Hola! Ay, ¿qué te pasó? Nada, Vic, me uní a una banda de rock. ¿Se ve cool, ah? Padre, no, eso que estás en el cielo santificado, señor. Victoria, ¿estás rezando? Es que es delicado, parece que se te metió el chamuco, no manches. Solo estoy pintado para el concierto. Ay, 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 ay. ¿Qué haces? ¿Por qué me mojas? Es agua bendita. Demonio, sal de ese cuerpo. ¡Ay, me chocas! Bueno, ya. ¿Y por qué te hiciste el maquillaje así? Se ve dado. Se ve raro, según yo se ve bastante cool, como los rockeros. Sí, pero te faltan algunas cosas. A ver, déjame, te ayudo. ¿Segura, Vic? Sí, a ver, vamos a ponerte un poquito aquí para que te veas más roquedo. Un poquito acá. Ándale, así estás perfecto. ¿En serio que doy? ¡Victoria! ¡Mmm, preciosa! Hola, mami. Una pregunta. ¿Quién es tu hijo favorito? ¿Dicky o yo? Victoria, eso no se pregunta. Claro, porque sabes que va a decir que soy yo. Ma, ¿quién es tu favorito? A ver, a ver, a ver. Yo no tengo favoritos. Yo los amo a los dos por igual. No se estén con sus tonterías. Obviamente soy yo. Claro que no, Victoria. Obviamente soy yo. Dije que ya. Díjense de tonterías. Yo no tengo favoritos. Es más, me caen mal los dos. Ya. Si dices que soy yo, te consigo un ascenso. ¡Ma! No, hijo, ¿cómo crees? No, no, Victoria, hazme el favor. ¿Cómo crees? Ay, pues qué mal, porque te podía poner hasta arriba de la empresa. Pues si dices que soy yo, te doy... Te doy... ¡Vergüenza! Le da pena, es lo que le da. ¡Victoria! Ya, cállense los dos. Déjenme en paz. Me voy. ¿Entonces? A ver, ¿cómo está eso del ascenso? ¡Ma! Porque no lo quiero, ¿eh? Nunca más. Tranquilo, hijo, era... Ay, sí, amiga. Esta vieja se ve que no sabe ni lo que hace. Pero no hay ningún otro lugar abierto, así que tuve que venir con esta horrenda. Ayuda, niñita. Oye, es que quiero que me pinten el cabello de dorado. ¿Le avisas a tubita? Sí, yo le aviso, yo le aviso. Siéntese, siéntese. Y póngase esto en los ojos. Es para relajarse, para que se sienta cómoda. Ah, ok. Y recuérdala, tubita, como dorado. Sí, sí, tú acomódate. No te preocupes. Ah, mira, ahí viene Vita. Listo, ya quedaste. A ver... ¡Ay, niña! Ya te dije dorado. Ah, dorado. Yo entendí como Dora, la exploradora. Y así como Dora no encuentra nada nunca, ¿cómo vas a encontrar tu dignidad con ese corte? ¡Las voy a demandar! ¡Mochina, mochina! Dame todo lo que traigas. No puede ser otra vez. Eh, ¿no pensé tú que me saltó otro día? ¡Que te apures! Mira, bájale a tu tono y a mí no me estés gritando, ¿eh? Si te metes conmigo puedo ser tu peor pesadilla. ¡Que me des todo lo que... Vic, ¿estás bien? Te pudo haber hecho daño. No lo creo. Tengo gente ahí. Y ella. ¡Ay, wow! Ahora, si me permites, déstame esto. Te veo en la casa. Sé de qué. ¿Qué onda, pati? Vengo en Son de Paz y vengo a hablar contigo. Espérame, me están llamando. ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija, espérame. ¿Qué pasó, mica? Hola, pa' hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo que se le juntó el ganado. Bueno, el ex ganado. Y le están gritoneando todas. Graba eso y mándamelo, mija. Dile a Ricardo que tiene que aprender a controlar a las mujeres para que aprendan a convivir entre ellas. Me refiero a las mujeres de su vida, a su mamá y a sus hermanas. Y así no me refiero a su novia. ¿Papá, qué quiere tanta novia? Con una sola está bien, con una sola uno es feliz. ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando. Adivina quién es hermana del ruso. ¿Qué? ¿Quién, quién, quién? Es que no me lo vas a creer. ¡Patty! ¿Cómo creen que la patty va a ser hermana del ruso? Déjate de broma, déjense de broma. ¿Sí? ¿Tú crees? No, es en serio, es hermana del ruso. ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija. Espérame, Aurelio, déjame explicarte. Ajá, explícame qué, mujer. Apá, sigo escuchando, ¿eh? Sigo aquí en la llamada, ¿eh? No me colgaste. No tiene nada que explicarme. Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos a ti no se te ocurrió mencionarme que eres hermana del hombre que lleva intentando destruir la vida y los negocios de mi hija desde que la conoce. El mismo hombre que secuestró a su hermano, que también es hermano de tu hija. Aurelio, las cosas ya no son así. El ruso y Victoria se arreglaron, además de que... ¿De qué? ¿De qué? A ver. De que yo me vengo enterando de esto hace apenas unos días. Yo no sabía que nada de esto había pasado, te lo prometo, Aurelio. Fíjate que yo vine para acá, listo para aceptar casarme contigo. Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí y no yo a ti como buen macho hombre que soy porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como los de antes que yo tengo que respetar eso. Yo le dije sí y por eso vine. Pero con esto que me estoy enterando ahora, yo ya no quiero nada y no me voy a casar contigo porque esto se acabó y yo me voy. No, espérate, Aurelio, podemos arreglarlo. Aquí no hay nada que arreglar, Patricia. Fin de la historia y yo ya me voy. No, pero Aurelio, por favor. Ah, caray. Josué, consígueme un avión, me voy del país. Si no puede que mi mamá me ahorque. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. Yo para qué iba a venir. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Ay, uf. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas haciendo? No vayas a parir aquí, eh. ¿Cómo crees, Victoria? Aparte, si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no. No, ¿cómo que tú no? ¿Si es tu hermano? Ya sé, pero no, yo no. Tú llévalo. Llevas con él todo el rato. ¿Qué te cuesta llevarlo al hospital a que nazca? Pues porque yo no puedo manejar, hija. Estoy embarazada. Y yo soy menor de edad. Victoria, tú manejas diario. Sí, pero ya me volví consciente. Está mal y no debo hacerlo. ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés. Y de verdad que no me interesa para nada verlo. Hija, pero si es algo natural, hermoso. Hermoso es comer. Eso es raro. Victoria, no está discusión. Tú tienes que llevarme... ¿Qué? Ahí hay un baño, eh. No, Victoria, se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? Pero si no te hallas nada en las manos. ¿Qué es eso? No, hija. Eso es que ya van a ser tu hermano. ¿Qué? No, no. No me voy a decir. ¿Cómo crees? Sí, hija. Corre, corre, corre. Es una broma. Es una botella de agua. ¿Victoria? Victoria, hija. Es una broma. Ay, Dios. Hola, Vita. ¿Qué quieres? Yo seré quien haga las preguntas. Resulta que compré el regalo por el Día de las Madres para mi mami y desapareció de mi cuarto. ¿Acaso esto es una acusación? No, no. Solo vengo en buena onda a preguntarte si al igual que el año pasado lo volviste a tomar para regalárselo tú porque no le compraste nada otra vez. Yo no tengo nada. No sería capaz de hacer algo así a mi nieta. Ah, bueno. Sé que no me mentirías. Ahí tengo dos boletos para ir a ver a Chayanne. Por si encuentras a quien tenga el regalo, se los cambio. Ok, ok. Yo lo tengo. Yo lo agarré. Te lo cambio por los boletos. Hecho. Ten. Ay, gracias. ¿Y los boletos? Ups. ¿Desaparecieron también? No eres para nada de confiar. Soy tu nieta. ¿Qué esperabas? He creado un monstruo. Bueno, ya todos ustedes regalaron, entonces me toca regalar a mí. Hugo, esta es para ti. Oh, gracias. Oye, es igualita a una de mis gorras. Sí, sí, es que son bonitas, son bonitas. Genial. Abuela, esta es para ti. Ay, muchas gracias. Una chamarra de hombre motociclista. ¿Esa no es mi chamarra? No, se parece, se parece, pero no es esa. Sí, sí es esa. ¿Me la apuesta, suegra? Tiene la seda cabrera en el hombro. Oye, ¿estás dando regalos usados? Claro que no. A ver, deja ver qué me ibas a dar a mí. No, Ricardo, ya mejor no veas tú. ¿En serio, Victoria? Estos son los pelos de Úrsula. Que los disfrutes. Ven aquí. ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no, su problema no es conmigo, es contigo. Yo solo te aviso para que estés preparado. ¿Preparado para qué? Para que me pagues más, porque lo que me das mensual no es suficiente. No manches, Victoria, te mando medio millón de pesos al mes, mija. Pues no me importa, quiero más. Porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia a la que le andas haciendo donaciones. Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate. Pues es que se lo gana. Ay, Dios mío. El punto es que quiero más. Pues fíjate que no te voy a... Ah, yo ya sé de qué se trata esto, estás celosa. Claro que no. O sea, la papá no puede tener novia. ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metes, ¿ok? Mira, mija, aquí al que manda soy yo y no te voy a dar más dinero. Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero ya te robé tu billetera. ¡Adiós! ¡Ay, ven aquí! ¿Cómo que te está llamando? Pues contéstale. Bueno, señorita Victoria. Josué, encontré un celular y una caja de internet en esta casa. Mi papá me dijo que no había señal ni internet, pero me parece que me está mintiendo. Hay algo raro en todo esto, Josué. Señorita Victoria, díganos dónde está ahora mismo para ir por usted. Está en peligro. ¿Qué? ¿Cuál peligro, Josué? ¿De qué hablas? A lo que me refiero es que mi papá está actuando muy raro. Esto está muy raro. Sí, señorita, es exactamente lo que le estoy queriendo decir. Dígame dónde está. Su papá le está mintiendo. ¿Pero a qué te refieres con que me está mintiendo, Josué? ¿Qué está pasando? ¿Josué? ¿Josué? ¿Señorita? ¿Señorita Victoria? ¿Qué le pasa a este aparato? Hombre, mija. Te dije que aquí no tenías que estar llamando a nadie. Me dijiste que no había internet ni teléfonos y hay. Mira nomás lo que me haces hacer. Lo tuve que cortar y era el único que tenía. ¿Qué estás llamando? Se cayó. Ya no me contesta. Tenemos que ir a buscarla. Dividámonos. Tres en cada coche. Yo me quedo por si logra escaparse. Vale, hijo. Bueno, vámonos. Mija, ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles, hombre? ¿Sabes qué? Ya me quiero ir. No, pues es que no puedes. Ay, oílo, mira. Es en serio, ¿eh? De aquí no te vas a ir. Pues a ver cómo me detienes. Mira, mija, no me la pongas más difícil, ¿eh? No me la pongas más difícil que yo estoy tratando de hacer esto por las buenas, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que yo la quiero por las malas. ¿Cómo ves? Que me voy, dije. Pues ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que pelear. Pues a darle. Continuará. Ay, quiero un helado, pero ya me acabé mi dinero. Ya sé qué voy a hacer. Hola, mami. Oye, ya se acabó la leche de Yuguito. Si quieres, voy y compro más. ¿Pero cómo? Si yo compré hace dos días nada más. Ricardo se la tomó, ¿tú crees? Ay, bueno. Gracias por ir a comprarla, hija. Ten. Yo me voy, que tengo que salir. Sí, mami. Voy a comprar mi helado. Ay, Yuguito. Ahí tienes la leche. Es broma. Ni se te ocurra contarle a mamá lo que hice, ¿eh? Te compro un helado a ti también. Eres tremendo, ¿eh? Vamos. Ay, ma. Tengo mucha sed y no hay que tomar. Pues si no, te tomaras todo lo que hay. ¿Yo? ¿Qué? Vic, hoy vienen los papás de Ana a comer otra vez. Por favor, compórtate. Bueno, está bien. Hola, bienvenidos. Pasen, pasen. Hola. Ay, ¿cómo siguen viviendo en esta casa tan chiquita? Hola, sí. Al parecer ustedes no quieren salir de pobres nunca. ¿Cómo? Perdóname, pero nosotros no somos pobres. Además, tenemos lo más valioso, que es el amor de familia. Ja, eso son excusas de gente sin dinero. Ay, ¿dónde está mi artillería pesada? ¿Dónde? Justo aquí, mami. Hola. Exacto, exacto. Por eso no tienen amor, por eso sus hijos los odian. ¿Sigue anexado el mayor? Oh. Y ahora que lo noto, tú trabajas en mi empresa. ¿Cómo? Victoria, mi jefe, ¿eres tú? Qué casualidad, ¿verdad? Estás despedido. No, pero solo tienes... ¿Cómo haces dinero? Solo en ese suspiro ya hay 70 mil pesos. No, por favor, no me... Por... Huele a desesperación y futura pobreza. No, te lo ruego, te... Hasta nunca luces. No. Oye, hija, tengo una urgencia en el trabajo y me tengo que ir ya. ¿Crees que puedas cuidar a tu hermano, Huguito? ¿Qué me vas a dar a cambio? Te pago y te doy 20 chocolates. Es que me tengo que ir. Trato hecho, mami. Perfecto, muchas gracias, mi amor. Recuerda que tiene que dormir su siesta y nada de dulces. Sí, sí, fácil. Nada de dulces y dormir un poco. Bueno, gracias, ya me voy. A ver, Huguito, a cambio de que te comas todos los dulces que quieras hoy, ¿qué habilidades aceptas que te enseñe? Vamos a buscar ejemplos. ¡Ay, yo también tengo una reunión de trabajo hoy! De hecho, está a punto de empezar. ¿Qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. No, no, no. Bueno, oye, es que necesito que alguien cuide a mi hermano. Y no conozco a una persona más perfecta que tú. ¿Puedes? Perfecto, ya te lo llevo. Adiós. Ya llegué, mi amor. ¿Y tu hermanito? Ah, es que tuve que salir. Pero no te preocupes, lo dejé en buenas manos. Y ya deben estar al llegar. De hecho, ya estamos aquí. ¿Ruso? ¿Es en serio Victoria que el ruso? Nos vestimos iguales y todo en hierro. Sí, vi. Y le enseñé a tomar vodka. ¿Qué? Es broma, es broma. La pasamos bien. Tomó su siesta y comimos saludable. Bueno, vamos, Huguito. Muchas gracias, ruso. Adiós. Cuando quieras, ¿eh? Es un niño adorable. Bueno, aquí está tu pago, ruso. Y te dije que no le podías dar vodka. No le di, Victoria. ¿Cómo crees? Ah, bueno. Porque lo de él es el tequila. Es que es mexicano. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Pues sí, pues sí, verdad. Es obvio, ¿no? Es obvio. Hola, Vic. ¿Cómo por qué vienes a mí con esa sonrisa? ¿Qué quieres? Ay, como si siempre quisiera hablar uno contigo para pedirte algo. Ana. Bueno, está bien. ¿Ubicas que no conseguiste el Lego de edición limitada? Pues adivina quién lo tiene. Pues si lo tienes tú, o me lo das, o te lo quito. Te lo doy, pero con una condición. ¿Cuál? Que me consigas dos entradas para el nuevo restaurante que abrieron, que es carísimo, porque quiero ir con Ricky. Está bien, listo. Ajá, te doy el Lego, pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti y que no me estás mintiendo? Ay, por favor, Ana. ¿Con quién estás hablando, por Dios? Bueno, está bien. Ya te lo mandé con Ricky. Está en tu cuarto, de hecho. Gracias, adiós. Hola, Vic. Oye, ¿en serio conseguiste las dos entradas? Por Dios y caldo. Obviamente todo el mundo sabe que no se debe confiar en mí. No conseguí nada. ¿Es en serio, Vic? Ok, suéltame. Si me sueltas, se las consigo. Listo. Victoria, ¿por qué cor... ¡Que no confíes! ¡Hola! ¿Qué hiciste? Te gusta, ¿eh? Me veo malota. Victoria, mi mamá te va a matar. Dime que es fake. Oye, hijo, me puede... Ay, Dios mío, me va a dar algo. Ricardo, agárrame. Ah, te gustó, ¿verdad? Te emocionaste. Hija, por favor, dime. Hija, por favor. Hija, por favor. ¿Qué tiene? Está padre, ¿no? Dios mío. Hija, por favor, dime que eso es de mentira. Pues si eso quieres que te diga. Victoria, mira. No juegues conmigo porque te arranca un cacho de la cara, ¿eh? ¡Uy, qué modos! Es de mentira, se quita. Es que yo no sé. Yo no te he criado así, mija, por favor. Dime a quién sacas tú esas cosas, por favor. Hola. ¿Eh? ¿Qué tal? Un día de estos, yo te voy a matar. ¿Por qué? Pues por... ¿No le gustó? Sí. Está bonito. ¿Qué tienes, chapa? ¿Qué te pasa? Pues ya, mija. Que ya sé que ya perdí todas las oportunidades con tu mamá. Hombre, ¿cómo no la valoré cuando la tuve? Pero no te preocupes, chapa. Aparte, pati, la muchacha con la que estás saliendo es bien buena onda. Aparte, cocina sabrosón. Yo sé, la pati es bien buena, de verdad, que la quiero con el alma. Pero no es tu mamá, mija. No es tu mamá. Y esto me cuesta. Lo vas a superar, chapa. Créeme, lo vas a superar. No, hombre, no creo poder. Nunca voy a encontrar un amor como ella, mija. Tu mamá es una mujer increíble. De verdad, la mejor es amorosa, cariñosa, afectiva, comprensible, increíble, hermosa. Y te dije, Hugo, que me trajeras un agua de mango y me trajiste de durazno. ¿Qué quieres? Que me alteres. ¿Qué no ves? Que estoy embarazada. Que no me puedo estresar. Ya se me pasó, mija. Ya me acordé porque fue que terminamos. Venga, nos vemos luego, ¿eh? Yo te paso a buscar para beber tu con el agua. Vámonos. A ver, ¿de qué quieres hablar? Se puede saber qué haces aquí cuando se supone que deberías estar escondida. Vita, tú me enseñaste casi todo lo que sé. Tú me criaste prácticamente. Yo no soy una cobarde. Yo no estoy diciendo que lo seas, pero tienes que ser inteligente, Victoria. Uno de los hombres más peligrosos del mundo te está buscando ahora mismo. Pues, ¿sabes qué? Mientras antes me encuentre mejor. No digas eso, Victoria. Bien sabes con quién estamos tratando. La última vez tuvimos que ocupar todas nuestras fuerzas y aún así casi no lo logramos. Pues sí, pero ya no estamos como la última vez. Ahora tengo más experiencia, ahora tengo más contactos, más gente y soy mejor. Aún así sigues siendo un hombre muy peligroso que te puede hacer daño. ¿Qué te pasa? No suenas como tú. ¿Sí te estás tomando tus antidepresivos? Sí, sí me los estoy tomando. ¿Por qué? Pues en ese caso deberías animarme. No estás de negativa. Por mucho que te trate con dureza, sigues siendo mi nieta. Me preocupo por ti. No quiero que nada malo te pase. Tienes miedo, anciana. Es porque me quieres, ¿verdad, ancianita bonita? Me vuelves a decir anciana y vas a ver lo que es no quererte ni poquito. No te preocupes por mí, Vita. Yo voy a estar bien. Es más, voy a ir a hablar con mi gente. Ahorita vengo. No, sí, ya lo sé. Ya sé que vas a estar bien. Voy a asegurarme de eso. La vieja Carol está de regreso. Ah, caray, no veo nada. Ocupo mis lentes. Necesito un chocolate. Tiene como seis horas que no me como uno. Yo no tengo, Vic. Tú no, pero sé alguien que sí puede tener. Oh, Dauguito. Ya sé que eres muy reservado y no hablas, pero... Sé que tienes chocolates. Dame uno. Te llevo de vacaciones a cambio. Ay, sí, está bien. ¿Cuánto quieres? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? Cien dólares, ten. Ajá. Eres peor que yo. Gracias. Hola, Diki. ¿Qué tienes? Hola, Vic. Nada. Es que estoy pensando si ponerme la vacuna del coronavirus o no. Claro que te la tienes que poner, Dikado. Yo ya me la puse y estoy como si nada. ¿Segura, Vic? ¿No te sientes rara? ¿No sientes nada diferente? No. Nada. Como si nada. Ay, qué bueno, porque me preocupa. ¡Victoria! Dikado. ¡Victoria! ¡Ma! ¡Ma! Ya, Dikado, por Dios, es bloma. ¡Victoria! ¿Qué te preocupa, Dikado? Si más tonto de lo que ya eres, no te pueden dejar. ¡Ya, Victoria! Más bien deberían hacer una vacuna antes Dikado. ¿Es en serio? ¿Por qué eres así? Ya, Dikado, date vacunadas, no hay favor. Es más, ¿sabes qué? Mejor ni te vacunes, a ver si ya nos dejas en paz de una vez. ¡Ya, Dikado! A ver, a ver. Yo no he hecho nada como para que estén enojadas. Y si sí lo hice, no era yo. Era un amigo mío que le parece mucho a mí. Era mi compa. Se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Patty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No, hombre, yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No, hombre, yo sí le dije eso, sí, eso fue lo que le dije. Pero era porque, pero era porque, este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber. Aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? ¡Patty! El papá de Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos. Tengo mis motivos para verlo escondido. Y era que no quería tener problemas con Ladies o no quería que ella sintiera que yo ando queriendo tener su vida o andar con la gente con la que deja o algo porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Patty. Yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio. De hecho, me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, no, no. ¿Cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me debe un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben deberle favores? Son niñas. De seguro lo que le debes es un chocolate o algo. No, bueno. Es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso, es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no. Eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla. Pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. Aurelio. Aurelio. No, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. No, pues este, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Pati. ¡Aurelio! Ah, no, mi mujer me tiene loco. Oigan, llegamos a los 6 millones. ¿Qué tienes? ¿Vick? ¿Ma? ¿Y este lapicero? ¿Qué tienes, Ricky? ¿Ma? ¿Cómo que ma, Ricardo? No manches. ¿Y por qué traes tu ropa adolescente? Victoria, ¿eres tú? No. Soy tú. Pues sí. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Si eres tú. Viaja en el tiempo. Estoy en el futuro. ¿Dónde está Vita? ¡Vita! ¿Qué pasó? ¿Por qué traes tu ropa adolescente? Ay, siempre tan raro, mijo. ¿Y mi mamá? ¿Y yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Sigo con Ana? Ricardo, ya, deja de actuar tan raro. Esto no te va a haber mandado al futuro. ¿Ricky? Sí. No. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, Ricky? Pasó algo muy raro. Vine a contarles que llegamos a los seis millones y de momento pecan. ¿Llegamos a los seis millones? Estas son las más... No. 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 Bueno. Hola, guapo. Hola. Pensé que estabas enojada conmigo. Te juro que yo no besé a esa niña, Victoria. Te lo juro. Ya lo sé. Ya lo sé. Está loca. Lo supe desde un principio. Pero necesitaba que confíe en mí porque voy a averiguar quién es y voy a averiguar qué quiere. ¿Entonces ibas a ir a su casa? Sí, Máximo. Yo no le temo a nada. Voy a investigar qué busca. Ten mucho cuidado, por favor. No sabemos con lo que estamos tratando, ¿ok? Cuídate mucho. Que yo te amo. Sí, yo más. ¿Qué dijiste? Que ya me voy. Que nos vemos luego. Adiós. Dale, Victoria. Vámonos. Ahí voy. Ahí voy. Oye, está súper bonita tu casa. Sí, muchas gracias. Es de mi mamá. Ah, ya. Oye, ¿y a qué se dedican tus papás? ¿Qué hacen? Pues mi mamá es cocinera. Tiene su propio restaurante y le encanta cocinar y así. Por eso me pidió que vinieras para que pruebes tu comida que es deliciosa. Y mi papá es... ¿Qué pasó, Antonella? Hija, te tardaste un buen... ¿Victoria? ¿Tu amiga es Victoria? ¿Para ti? Sí, es mi mamá. No sabía que se conocían. Ay, no, hombre, hija. Pues es que es una larga historia. ¿Qué pasó? Ya te la he comido todavía. Ah, y por supuesto, Victoria. Él es mi apá. Ja, ja, ja. No, no. Ese es mi papá. Hola, apá. ¡Victoria! Hola, Ricky. Te tengo una propuesta. ¿Qué quieres? Te voy a hacer cualquier favor a cambio de que limpies mi cuarto y laves los trases que mi mamá ya me regañó. ¿Cualquier favor? ¿Súper sí? Ah, perfecto. Pero tienes que firmar este contrato para que cumplas con tus deberes. Ok, aquí dice... Ricardo será mi sirviente por un día entero y tiene que cumplir con cada cosa que yo le pida. Ok. ¿Ves? Simple. Solo una cosa. Tienes que incluir que no hay maltrato físico de por medio ni insultos. Ah. Bueno, está bien. Anótalo. Listo, ya lo firmé. Ten. Gracias, Ricky. Puedes empezar por mi cuarto. Listo, Vic. Ya van a dar las doce. Ya estuve todo el día haciendo todos tus quehaceres. Ahora sí, ¿me puedes hacer mi favor? ¿De qué hablas, Ricky? Masajéame los pies. No, ya terminé. Recogí tu cuarto, lavé tu ropa, la doblé, la guardé. Pues sí, Ricky, pero ya firmaste el contrato. Por eso, el contrato decía que iba a ser tu sirviente por un día. Ay, Ricky, es que no leíste las letras, chicas. Siempre debes leer las letras, chicas. ¿Qué letras, chicas? A ver. Ahí dice Ricardo será mi esclavo de por vida. No, Victoria, no se vale. Pues, ¿qué crees? Yo no voy a cumplir con esto. No, Ricky, tienes que hacerlo porque si no te voy a demandar. Claro que no, no serías capaz. Ah, ¿no? ¿Acaso te acuerdas de nuestro primo Norberto? ¿Quién es Norberto? Exacto. No cumplí uno de mis contratos. Victoria, ¿qué le hiciste? Digamos que está en donde es mejor que no se te resbala el jabón. ¡Victoria! ¡Mamá! ¿Y ahora qué fue? Victoria me hizo firmar este contrato que dice que voy a ser su sirviente por un día. Y ahora resulta que las letras chiquitas dicen que voy a ser su esclavo de por vida y que mi alma le pertenece. Ay, ya está bueno ya. A ver. Ya no es válido este contrato. Ya lo rompí. Ya no sirve. Ay, no, mamá. ¿Qué? No leíste las letras chicas de la parte de atrás. Y a ver, ¿qué dicen? Ahí dice que la persona que rompa este contrato va a tener que cumplir con lo que le tocaba a la persona anterior. O sea que tú vas a tener que ser mi esclava ahora. Ya no es válido. Ya lo rompí. Tengo copias. Bueno, pues igual no lo voy a hacer. ¿Acaso te acuerdas de nuestro tío Pascual? ¿Quién es Pascual? Exacto. Bueno, oye, oye, oye. Lo que te voy a contar se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito porque ya no aguanto más. ¿Quién crees que está embarazada? Mi mamá. Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada. Sale, bye. ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie. Unos negocios que estaba yo hablando. ¿Cómo que otra vez, mi hija? Es en serio, Victoria. ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte si siempre estás embarazada, mija? Me espero que nazca tu hijo porque mientras estás embarazada no puedo coquetear contigo porque te respeto, pero siempre estás embarazada, mija. ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio, lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años, por el amor a Cristo, ¿entiendes? Tú estás saliendo con alguien y yo voy a ser mamá otra vez porque tengo novio. Es que no, mija, me la pone muy difícil, hombre. Ni un año tiene luguito. ¿Cómo creen? Eso es lo que yo le dije. Tú, mira. A ver, Aurelio, cármate. Pero bueno, felicidades. Híjole, es que conmigo no matines a la victoria. Yo pensé que yo era el hombre principal en tu vida. ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro ya no? No, jamás, jamás. Si tengo que criar a tus hijos, yo los voy a criar, no me importa. Yo no necesito eso, yo ya tengo a su papá. Pero yo soy el papá de la victoria y ella nació primero. Es verdad, eso es verdad. ¿Qué quieres a cambio, mija? Por tu amor, lo que sea, un carro, un yate, mi casa, mi rancho. Aurelio, a mí no me interesan tus propiedades. Ay, menos mal. Oye, estoy en manos regalando mi herencia, ¿eh? ¿Sabes qué? Me rindo, me rindo. Ya me voy. Y me voy bien alterado. Me voy a ir manejando rápido porque mi impulso de macho masculino me lo exige. Ay, Dios mío. Y yo también me voy. Me da mucho gusto que hayamos venido a comer juntos, Antonella. Sí, ya sé. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Míralos, Josué. Hablando como si se conocieran de toda la vida. Como si fueran hermanos desde siempre. Pues es que técnicamente sí lo son, señorita Victoria. Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿En serio, Josué? ¿Así pretendes pasar desapercibido? ¿Crees que con pintarte un lunar no van a saber quién eres? Bueno, es que el lunar me da un toque más coqueto. Se supone que tenías que disfrazarte. Así nos pueden reconocer. No se preocupe. A usted no creo que la reconozcan con ese bigote de anciano y esa peluca. No sé si estoy hablando con un viejo muy enano o con una niña muy peluda. Mira cómo están sentados platicando y riéndose. ¿Qué vamos a decir? Pues, señorita, yo creo que hay que dejar que el joven Ricardo sea feliz y tome sus propias decisiones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que sabotear su cita. No, eso no era a lo que me refería. Vamos a quemar el lugar. Hola, Aurelio. A ti te andaba buscando. ¿Qué pasó, Pati? Ahorita no puedo hablar. Es que, pues... Es que, pues, ¿qué? ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues no quiero que te enojes, pero me habló Ladies. Me dijo que era una emergencia. Si no fuera una emergencia, por supuesto que me quedaba yo aquí hablando contigo, pero es una emergencia. Ah, no, hombre. Ya sé para qué te habló. Estoy casi segura. No ha de querer que nos casemos. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que nos vamos a casar? Pues es que primero yo fui a hablar con ella y no estuvo de acuerdo conmigo. ¿Cómo? ¿Lady no quiere que me case o qué? No, no. De hecho, sí le da gusto que nos casemos. O bueno, eso dice. Pero lo que me dijo que no vas a estar de acuerdo es lo que estoy por hacer a continuación. ¿Qué cosa, Pati? No me dejes con la intriga, mujer. Aurelio. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? No. ¿Cómo que no? Vámonos ya. Dime, Fosu, ¿de dónde lo tienen? Pero, señorita Victoria, no podemos llegar así como así. Necesitamos un plan. ¿Qué plan? ¿Y qué nada, Josué? Que se armen los... ¡Victoria! Ándale. No, señorita. No sabemos cuántas personas tienen ahí dentro. ¿Sabes qué? Activa el código verde. ¿El de aventar bombas nucleares a todos lados? Ah, no, no. Ese no. El código amarillo. ¿El de conseguirle más de 100 empanadas al momento? No, Josué. Bueno, sí. También activa ese. Necesita prenderse los códigos. Es el código... ¡El código negro! ¿El que usted inventó? ¿El de lanzarle agua a presión a todos los otakus? Eso es bueno. No, el código con el que me consigues a los criminales más peligrosos de todos los países. ¿De verdad cree que sea necesario? La vida de mi hermano está en juego, Josué. Por supuesto que no es necesario, pero estoy enojada. Dios, odio decir esto. ¡Código Jitomate! ¡Código Jitomate! ¿Quién le puso ese nombre? Y yo fui. Ay, Dios. Ya están todos en camino. Que comience la guerra, Josué. Hola, Vic. ¿Vas a ir a la reunión familiar? No, no puedo. Tengo una situación. Pero van a ir todos nuestros primos y tías. Sí, Carlos. No es que no quieran. No puedo. ¿Por qué, Vic? ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Josué no vino a planchar mi ropa. ¿Qué? Que Josué no vino a planchar mi ropa. Toda mi ropa de salida está estrujada. ¿Y por qué no te pones un pantalón y una blusa normal? ¿De veras pretendes que llegues en nido de víboras mal vestida para que puedan juzgarme? Pues no le sa... ¿No sabes planchar? No, no sé. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Pero no debes dejar que te afecte lo que digan los arcillas. Y Carlos, ¿no lo hago? Pues mi, lo hago porque siempre terminas llorando tú. Ay, Vic. ¿Sabes que no necesito aprender a planchar para meterte a la plancha de la cara? No, ya, ya, ya. Eh, pues yo te plancho tu ropa y vamos. Ok, gracias. Ricky, te voy a contar algo, pero no le digas a mamá, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? El jardón de la cocina se me rompió, pero lo pegué, ¿eh? Así que no se va a dar cuenta. Ay, ya, ya. No, no le digo nada. Ay, tenía que soltarlo. Y se le cayó el jardón de la cocina y se le rompió. Y nomás me dijo, no vayas a decir nada, ¿eh? Sí, que sí, que canallín. ¿Está bien? Hola, mami. Quería que supieras que Ricardo en las noches se escapa a irse a ver a su novia o si no se escapa a irse de fiesta. Y el otro día rompió la manija que abre el refrigerador. Ricardo. Victoria, ¿por qué le dices todo eso? Pues porque te escuché decirle que rompí el jardón. ¿Rompiste el jarrón de la cocina? ¿Cómo no sabes? No, no sabía. ¿Qué te pasa? Entonces, ¿a quién le estabas contando? Le conté a Jaime. Ay. ¡Victoria! Hijo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes ir a comprar el árbol de Navidad? Sí, ma. Yo lo compro. Muchas gracias, mi amor. Es que estoy muy ocupada. Sí, no te preocupes. Oda, Diki. ¿Qué haces? Bueno, ahora tengo un montón de cosas que hacer. Y para colmo, mi mamá me agregó ir a comprar un árbol. Ah, yo estoy libre. Por tres chocolates te ayudo. ¿En serio? Bueno, ten el dinero, Vic. Compra un árbol y luces. Un árbol y luz. Perfecto. Gracias. Eres la mejor. Tres horas después. Oda, mami. Ya llegué. Hola, hija. Me dijo tu hermano que ibas a comprar el árbol. ¿Lo hiciste? Aquí está. Un árbol. No, Victoria. Tenías que comprar un árbol navideño. Yo lo veo bastante navideño. ¡De los grandes! ¿Al menos compraste las luces? Sí, mira. Ay, Dios mío. Bueno, Rodríguez. ¿Has sabido algo de si Ricardo está trabajando con el ruso? ¿No? Bueno, apenas sepas algo me dices. Oye, Josué, ¿qué haces? Eh, nada, señorita. Estaba encargando unas galletas. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Me encargaste? Ah, no. Es que como no me dijo, no. ¿Es en serio, Josué? Le encargamme unas galletas. ¿Por qué siempre te pides comida solo para ti? No seas tacaño. Ok, ahora le encargo, señorita. Bueno, ahora sí a lo que nos interesa. La persona que nos ha estado traicionando. ¿Ya tiene alguna idea de quién es? No, nada. Pero hay que averiguarlo, ¿eh? Hola. Oigan, ¿saben dónde está mi mamá? Ay, caramba. ¿Y esa cadenota? Ay, se me olvidó. Eh, me la compré. Me la acabo de comprar. No mancha, joven Ricardo. Se ve muy cara. Sí, Ricardo. ¿Con qué dinero te pagaste eso? Corrando y ya me alcanzó y me la compré. Ah, ya. Qué padre. No, no sé dónde está mi mamá. Bueno, ya me voy. Los veo luego. Sí, sí, aquí. Ha estado medio raro el Ricardo, ¿verdad? Sí, es lo que yo le decía a usted. Sí, ha de ser porque anda saliendo con Ana otra vez. ¿En serio cree que sea por eso? ¿No se le ocurre que pueda ser por otra cosa? Pues... Exacto. Está prendiendo tuerca otra vez. Ay, Ricardo, te pasas. Continuará. ¿Qué onda, mi Vy? ¿Qué haces? ¿Y qué? Tipo, estaba pensando, ¿qué opinas de que nos vayamos así de que a la playuki a pasarnos el día súper que genial? Ricardo, ¿por qué desde que te juntas con esos amigos hablas como mi rey? O sea, no es una forma de hablar, ¿me entiendes? Es un estilo de vida, ¿sabes? Y ese pepinazo que te has atravesado en la garganta. ¡Ya, Vy! ¿Por qué me molestas? Ah, ¿ves cómo si hablas normal? Así hablas tú, ¿no qué? Tipo, ¿sabes qué, mana? ¡Ya, Victoria! A ver, Ricardo, ¿por qué no me dices cuáles son los nombres de niña bien? O sea, Victoria es el nombre de niña bien, ¿no? ¡Victoria! ¿Por qué no nos vamos a Acapulco a escuchar a Luismi? A tomarnos unas chevesas, ¿sabes? Así en plan... ¡Ya, Victoria, deja de molestarme! Pues entonces ya no hables con el pepino en la boca, mi Zey. ¿O eres fan del pepino acaso? ¡Victoria! ¡Ya, ya! Pero ya no seas así, Ricardo. No seas gato, mi Zey. ¡Que ya! Oye, ma, ¿te enteraste que salió embarazada la hija de Juana, la que tiene 19? Ah, mira tú, está embarazada la muchacha. Pues no tiene nada, mija. En mis tiempos todas mis amigas salían y tenían 20, 30 hijos. Sí, como en tus tiempos no había televisión, pero pues ahora hay de todo. ¿Victoria? Sí, pues la cigüeña decidió traerla a la bebé. Y antes habían muchas cigüeñas y traían muchos bebés. ¿De verdad quieres que traiga que un animal agarra y trae un bebé desde el cielo amadado? A mi casa entra una cigüeña y la mato a palos. ¿Victoria? Bueno, ¿y según tú cómo nacen los bebés? ¿De verdad pretendes que no sepa, por favor, madre? Con el polvo mágico que echan sobre tu panza. Ah, sí, claro. Efectivamente, mi amor. Sí, solo que uno de tus polvos salió defectuoso porque veas Ricardo. ¡Victoria! Sin ofender. No, mija, de hecho, el modo en que nacen los bebés es así. ¿Más con el polvo mágico? ¡Magiquísimo! ¡Mucho polvo! Son bien dadas. Bueno, Úrsula, dinos qué hacemos para encontrar a mi hija. Victoria tiene acceso a las cámaras de todo el país. ¿Cómo? Sí, solo necesito su computadora. ¿La tienen? Sí, está en el cuarto de Ricardo. ¡Ricardo, trae la computadora de tu hermana! Sí, aquí está. ¡Ten, Úrsula! Ok, ya tenemos el usuario, solo necesito la contraseña. ¿Nadie tiene la contraseña de su computadora? No, pues es suya. Es una niña de ocho años, por Dios. Ya sé, pero es que la cambia cada vez que me la dice. Bueno, ¿alguien tiene una idea de qué puede hacer? Intenta con Victoria es el éxito. No, no es esa. Es la que tiene en mi Play. Piensen en algo que le guste mucho. Pon chocolates. Chocolates. No, no es esa. Hola, preciosa. ¿Y Victoria? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serios? Máximo, ¿dónde estabas? Victoria está desaparecida. Bueno, se la llevó su papá. ¿Cómo? Sí, su ex enemiga nos está ayudando a rastrearla. Hola, buenas. ¿Máximo? ¿Abuela? Intenta chocolates y Máximo. Chocolates y Máximo. Entré. Ay, qué bueno que nos fuimos del último universo. Ya me tenía un poco alterada. Sí, ya sé. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo emo. Vamos a escondernos. ¿En el universo qué? ¿Qué? Vamos a escondernos. Ricardo. Ya ni sé qué iba a decirte. ¿Que quieres ver una película de terror tal vez? O simplemente escuchar como la brisa se lleva cada uno de nuestros respiros. Ay, Dios mío. Sí, aquí todos están como deprimidos. Oigan niños, ¿qué van a querer comer hoy? Algo oscuro, como mi corazón. Frijoles otra vez. Mi corazón es oscuro en cada universo, ¿sabes? Sí, tenemos el mismo. ¿Y qué vas a hacer para celebrar tu cumpleaños? No lo sé, Ricardo. Lo que las almas que me hablan decidan. Ay, esta gente necesita ver un cura urgente. Porque yo no tengo alma. Pero ellas hablan conmigo. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor vámonos, ¿no? Espera, espera. ¿Sí? ¿Con la catedral? Sí, les mandé una dirección. Necesito que manden al padre Pablo ahora mismo. Con agua bendita, por favor. Es urgente. Ahora sí. Bikingos, sabemos que ya se acerca el Día de las Madres. Y muchas veces no sabemos qué regalarles. ¿Pero qué creen? El smartphone 5G para mamá está en Tencel con un plan Tencel Plus 4. Con tecnología 5G y ahora con equipo incluido. ¿Es en serio? Sí, mamá. Así que ya no tienes que preocuparte por no saber qué darle. Porque además cuenta con 10 GB. Para que mamá disfrute del smartphone que quiere. Y comparta lo mejor en sus redes sociales sin límites. Y por solo 499 pesos al mes. Ay, guau. El mejor regalo para la mejor persona. Se los recomiendo. Esta promoción solo es válida en Veracruz, Puebla, Guerrero, Tlaxcala o Oaxaca. Los quiero, vikingos. Conscientan mucho a sus mamis en su día. Y que pasen feliz Día de las Madres. Vamos por el tuyo. Ricardo, por favor, ya no llores más por tu exnovia, hijo. Ya, supéralo. Ve y lávate la cara. Ok, ya voy. Y tú, mija. Estás viendo que no podemos mencionar nada que se parezca a Ana porque se pone a llorar. Ya no puedes mencionar nada que tenga que ver con Ana. Ay, bueno, es el colmo. Pero bueno, ya está bien. Listo, ya. Ya estoy bien. Bueno, estoy planeando irnos de viaje en familia. Este fin de sem... Este fin... Este fin de... Yo no puedo. Yo ya tengo un viaje. ¿A dónde? A República Dominica... A Repu... ¿A dónde, Victoria? ¿A República qué? A ningún lado. Bueno, hija, ¿pero tú a qué tienes que ir? Pues no sé. Ni siquiera me lo dicen aún. Me van a decir maña... Mañaña. Me van a decir mañaña. ¿Qué tienen? ¿Por qué están tan raras? Por nada, hijo. Pero, Victoria, hija, cáncélalo. Pásalo para después, para el próximo mes. No puedo. El próximo mes voy a Colombia. Es que me cae muy bien la gente colombiada. ¿No se supone que el otro mes te ibas a ir al Amazonas? No, no puedo. Me dan demasiado miedo las serpientes. Las... Las añacondas. Las añacondas. ¡Ya no puedo más con esto, mami! ¿Sabes qué? Cambiando de tema. ¿Cómo vas, Ricky? ¿Cómo vas con la muchachita esa que está saliendo? Muy bien, ma. ¿Cuándo nos las vas a traer? ¿Cómo se llama? Se llama Susy. Susanita. Ay, ya, Susanita. Se llama Susana. ¡Ana! No, hijo... Es en serio. Perdón, es que a veces me ganan. ¡Oh, no! Ay. Hola, Victoria Preciosa. Ay, ¿qué quieres? Quisiera saber qué tendría que hacer para tener una cita contigo. Por supuesto que no. Por favor, dame una oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Haré lo que sea. Máximo, sal de mi vista ahora mismo. Bueno, y si lo hacemos a tu manera, ¿qué te parece un reto? Hum, ¿cómo? Sí, si yo gano, salimos. Y si tú ganas, no me vuelves a ver nunca más. Máximo, ¿sabes cómo me llamo? Victoria. Exacto, yo siempre gano. Bueno, escoge. ¿Qué lado de la moneda quieres? ¿Cara o águila? Águila. Ok, águila, ok. Diosito, ayúdame. Te lo dije. Yo jamás pierdo. Nos vemos luego, loser. Adiós. Esta moneda no tiene cara. Tiene dos águilas. ¿Cómo? Wow. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal, acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila, que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suelta el sartén. Suéltalo tú, Victoria. Ricardo, suelta el mando. Déjame pegarle. Que no. ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. Claro que no. Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. Me importa un bledo. Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. Cállate, Ricardo, me tienes harta. No, tú me tienes harto a mí. No, tú me tienes harta. Victoria. Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. Oigan, ¿alguien sabe qué me puedo tomar para levantarme el ánimo? Es que ando un poco triste. Pues mira, yo te puedo conseguir algo que te va a levantar, pero así, mira. Victoria. ¿Que tú nunca has comido chocolate o qué? Ah, sí, sí, sí. Eh, consíguele chocolate a tu hermano. Yo mejor me voy. No hablaba de chocolate. Hablo de coca. ¡Victoria! La Coca-Cola te levanta así cuando se te baja el azúcar. ¿Qué le pasa a ustedes, gente? ¿Cuál es su problema? ¿Sabes qué, hijo? Mejor te consigo yo algo para que te relajes. Supongo que te refieres a un masaje o algo así. Hierba. ¡Enfermas! La hierbabuena en un tecito te cae. Esta gente está mal, ¿eh? Sí, sí, no te digo. Y se supone que tú y yo somos las locas. Victoria, por favor no hagas esto. Mi memoria puede no regresar. No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor. Dame una oportunidad. No. Listo, hermana. ¿Soy yo? No te creo. Nada. Voy a acabar contigo. Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita. Un poquito más. Ya, Victoria, por favor. Soy yo. Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. No. ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo. No seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. Es Ricardo. ¿Qué no ves? Que no es él. Qué bonita foca, Vic. Jodas, Vicky. Por eso era brillante. Ten. Ay, muchas veces. Ay, no la puedo agarrar. Estoy amarrado. Hola a todos. ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija. Al fin terminó esta historia. Sergué ya está en prisión. Y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergué tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre. Es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí. Es que al fin estoy de vuelta. ¿Ya lista para la fiesta, Vic? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky. ¿De toro feo? Es obvio, Ricky. Soy una vikinga. ¿Tú de qué vas disfrazado? Ah, no, no me digas. Ya entendí. Vas disfrazado de niño chiquito que recorrieron de la basura y lo criaron por lástima que luego creció y se buscó una novia que le puso los cuernos. ¿Quieres que te preste esto? Si luego entró a la universidad para intentar hacer amigos, pero resulta que nadie lo quiere porque es un inútil y solo tiene que venir a buscar a tu hermana de ocho años para que le haga favores. Ay, por Dios. Te queda genial. Pero no me he disfrazado aún. Exacto. Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el plan? Y la segunda es, ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. Maldad pura. Ay, Dios. ¿Qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora sí, Vita. Tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase uno? Más que listo, jefa. Empecemos con el plan. Abajo el riqui bueno que se hace pasar por un riqui falso, aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan. Uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. Vic, necesito tu ayuda. Más bien, ¿qué día no vas a necesitarla? ¡Qué día! ¿Qué quieres? Rompí la manija del refri y no sé qué hacer. Ay, mamá, te vas a regañar, ¿eh? Yo tengo una solución, pero pues, ¿qué me vas a dar a cambio si te la digo? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, con tal de que no me regañen, lo que tú quieras. Quiero diez chocolates. Listo, hecho. Pues solo pégala con tantito pegamento y déjala así y cuando llegue alguien más a ver el jefe que lo jade, va a pensar que él lo rompió. Oye, muy buena técnica, Vic. Gracias. Sí, de nada. Se me ocurrió ahorita. Tan buena técnica que no sabes que yo a zompí el jefe. ¿Máximo? Hola, preciosa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay tres caballos vestidos de blanco detrás? ¿Cómo vestís unos caballos? ¿Por qué hay caballos? No entiendo nada. Ha llegado el momento. Estos caballos son para ti. Al igual que la mantarraya que puse en tu tina porque no tenía dónde guardarla. ¿Me compraste una mantarraya? ¿Qué está pasando? Mira hacia allá arriba. Suelten el cartel. ¿Quieres ser mi novia? Como puedes ver, lo que dice en ese cartel es real. ¿Quieres ser mi novia? No, no quiero. Pero... Es bloma. Acepto. Hija, para esto no te dan anillo. Aquí lo traigo. Oh, ok. Victoria Sotolongo, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo y ser mi novio y tal vez en un futuro mi esposa. Wow, wow. Por ahora con novios estamos viendo. De esposos lo hablamos en un futuro. Mis bienes me los quedo yo y los suyos también. Perfecto. ¿Qué oro es? Mira Vic, lo que me acabo de encontrar en la calle. No manches, Mabel. Y es de oro. Oye, está igualita a una que yo tengo de mentir. ¿Cómo, perdón? No, nada, que está muy bonita, mami. ¿Me la pesas un rato? Pues sí, mi amor. Bueno, ahora vengo, voy a la cocina. ¿Cuánto me da dampo de esto? Le voy a dar la mía de mentira y me voy a quedar con esta. Ah, oye, ¿me das la cadenita para enseñarte la tubita? Sí, mami, sí. Ten. Ay, como que pesa menos. Sí, es que le quité la mugre. ¿Y segura que sí es de oro? No, no, ya la revisé bien y es de mentira. ¿En serio? Ay, se la quería dar a tu abuelita de regalo. Ah, qué mal. Ay, pues yo quiero el vestidito que es de flores. Y yo quiero la blusita como desmangada. Y yo quiero chocolates. Pues sí, pero ni lo pensemos porque no nos va a alcanzar. Ay, se me quedó mi bolsa. Ahora vengo. Pues más, como te... Las manos arriba, esto es un asalto. Ay, pero no nos hagan nada. No puede ser, pero no nos hagan nada. Por segunda vez voy a levantar las manos porque me da la gana, no porque tú me lo dices. Hola, yeye. Ay, no es cierto, Victoria. No, pero tú lo que tienes es un problema. No, Victoria, no otra vez. Discúlpame, por favor. Te voy a disculpar, pero tú dame todo lo que traes. Sí, ten, mira. Ten todo lo que traigo. Que sea la última vez. Sí, perdón, perdón. Ya me voy. Bueno, pues este, ya salió para comprar las cosas. Oh, Davita, ¿qué haces? Nada, tengo una deuda y necesito dinero, así que estoy apostando. Uy, ¿apuestas? No, no, tú, no. Tú tienes un problema, hazte para allá. Ay, claro que no. Se te acabó el dinero una vez y apostaste tu vida. Bueno, a ver, ¿con cuánto pagas tu deuda? Digamos que es mucho dinero. ¿Me lo prestas? La última vez que te presté no me devolviste, pero ni un peso. Ay, es que me enfermé, lo gasté en medicinas. Te pusiste ebria con mi dinero y pagaste la cuenta de todos los viejitos del bar. Bueno, préstamelo, esta vez sí te lo devuelvo. No, ya no te presto nada, consíguelo tú. Si me prestas el dinero, dejo que apuestes conmigo. ¿Prefieres verme en bancas dota que seguida endeudada? Sí. Bueno, a ver, ¿con cuánto empiezo? Ok, ma, ya tengo todo listo, ya me voy. Ok, hijo, te diviertes muchísimo, te la pasas súper bien y no olvides escribirme. Sí, ma, tranquila. Oye, ¿y dónde está Vic? ¿No se va a despedir? Ay, está súper triste porque te vas, pero ya sabes que no quiere admitirlo. Ah, mira, ahí viene. Vic, Vic. ¿Qué quieres, Ricardo? Ya no estés enojada, solo me voy una semana y ya. Hasta crees que te vas ahí, Ricardo. Ya, Vic, no seas así. Ok, ¿también nos vas a abandonar? Ya nos abandonó mi papá de chiquitos y ahora te vas tú. Solo voy de vacaciones. Y... Ah, pues me voy contigo. No, a ver, espérate, vamos a ir puros hombres. Ah, bueno, está bien, ellos. Ay, wow, eso fue fácil. Oye, amigo, alguien ponchó las llantas del autobús. ¿Cómo? ¡Victoria! Que no te vas, dije. Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces, llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres. No, ma, yo llegué a la hora que me dijiste, es en serio, te lo juro. No me mientas y mucho menos jures, Ricardo, estás castigado. Pero... Estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan. Hola, preciosa, ¿para qué me llamaste? Máximo, sé que esto podría ser duro, pero tienes que alejarte de mí. ¿Por qué? ¿Qué hice o qué? Pues yo siempre he sabido que el amor es para débiles, pero tú haces que me confundo un poco, así que necesito que te vayas. No, pero... Bueno, no tiene que ser necesario, podemos ser amigos. Yo no tengo amigos. Ah, puedo ser tu socio. ¿Cómo que mi socio? Y mi papá trabaja en Italia, ¿te puedo ofrecer algún tipo de contrato con él? Me interesa. Pero en ese caso, iré a todos lados contigo. No te confundas, Máximo, las reglas las pongo yo, pero sí porque necesito un asistente. Pero yo no quiero ser tu asistente, quiero ser tu socio. ¿Puedes ser mi socio y mi asistente? No, yo quiero ser... Podrías estar conmigo a toda hora. Acepto. Victoria, tengo que hablar contigo. Si es algo malo, fue Ricky. Si es algo bueno, ah, entonces sí fui yo. No, es algo importante que tenemos que hablar. Repito, si es algo malo, fue Ricky. Que no, que no es que hayas hecho nada. Es que yo tengo que hablar contigo algo. ¿De quién es tu papá? Yo ya sé quién eres, mami, no te preocupes. ¿Cómo? Sí, ya me contactó hace como un año. ¿Que le interesan mis negocios? Victoria, hija, ¿por qué no me habías dicho nada? ¿Por qué no me habías dicho nada tú? A ver, ¿qué escondes, señora? Escúchame bien, Victoria. No es tu nombre con el cual te conviene juntarte. Es peligroso. ¿Sabes qué? Estás castigada. Pero si yo no he hecho nada... ¡Que te vayas a la esquina! ¡Ay! ¿Se puede saber por qué contactaste a mi hija sin decirme nada? Tú y yo quedamos en algo en que no te ibas a acercar a ella. ¿Sabes qué? Yo a ti no te debo nada. Lo único que te agradezco es que mandes la pensión una vez al año. ¿Cómo que qué pensión? Pues con la que pago las escuelas, la renta, el gas... ¿Cómo que tú no has mandado nada? Alguien te tenía que ayudar. Pero, hija... Con lo que cobras no te alcanzan ni ponchicle. Quiero que te alejes de mi hija, que nunca más la vuelvas a buscar. Este no, espérate. Y nunca más la vas a volver a ver. Es más, dice que estás despedido. Sí era ton pelado, ¿verdad? Era mi socio principal. ¿Y cada lo que tiene mamá? Nada, vi que está triste porque al parecer el papá de tu escuela con el que estaba saliendo estaba saliendo con otras mamás. Ahora vengo. ¿Pero a dónde vas? Voy a la tienda por comida. Ahora vengo. Bueno, no te tardes. Llama, ya no llores. Mira, las cosas pasan por algo. Mira, mejor ponemos la tele y vemos una película. Noticia de último minuto. Un hombre acaba de ser golpeado sin piedad hasta quedar inconsciente por una niña de aproximadamente 7 u 8 años. Aún no se sabe quién es la individua ya que se dio a la fuga, pero pronto estaremos con usted para darle más información. Ricardo. Ma. Ricardo. Ma. Oda, ya llegué. Victoria, ¿dónde estabas? Fui a latir un momento. ¿Y qué es eso que tienes en la mano? Es ketchup. Para mi pizza. Ay, menos mal. Vic no golpearía a alguien hasta dejarlo inconsciente. No, ya mejor lo mato. ¿Eh? Eso, mamá. Me voy a mi cuarto. Dios, nada me avisa nada. ¡Abuela! Ech, no me digas abuela. Dime, Vita. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Tu mamá y Victoria están en el hospital. ¿Va a parir? No, mijo. Se desmayó tu hermana. ¿Cómo? No manches, Vita. ¿Ya está bien Vic? Aún no sabemos. ¿Y su papá? ¿Qué hizo Vic con él? También está en el hospital. Lo golpeó mucho Victoria. No, lo golpearon tu mamá, Josué y Máximo. ¿Entre los tres? No, uno por uno, pero es una larga historia, mijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos al hospital? Tu mamá me dijo que esperemos aquí. ¿Pero qué tal está muy mal Vic? No te preocupes, ahorita nos llaman y no saben. Mira, me están marcando. ¿Bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa, Vita? ¿Cómo así? No me digas eso. Vita, ¿qué pasa? Ricardo. Vita. No es cierto, son los del agua, que hay que pagarla. ¿Es en serio? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Ya, no te enojes, era una broma. Mira, ahora sí me están llamando. Bueno, ¿qué pasó? Continuará. Oye, hija, me enteré que van a entregar las boletas, espero que haya salido muy bien, ¿eh? La mejor de la clase, fui tan pero tan buena que creo que ni siquiera me dieron boleta, no creo que tengas que ir por ella, la verdad. Ay, ¿cómo se te ocurren cosas, hija? Voy a hablar con tu maestra. Sí, mami, adiós. Diez minutos después. Sí, maestra, yo justo le iba a llamar. Ok, ok, sí. Oye, mami, no le creas nada de lo que dijo. Sí, sí, hasta luego. Qué tan grave. Saliste súper bien, mi amor, felicidades. Te voy a llevar por unos chocolates para celebrar, alístate. Ah, caray, sí, sí, gracias, mami. Se me olvidó decirle algo, su hija es muy buena, Luvda. Muchas gracias, maestra. Ok, adiós. Me debes una, ¿eh? Vaya que eres una vieja astuta, ¿eh? ¿Me llevas a las apuestas? Ándale, yo pago todo. Vita, ya vámonos a la fiesta. No puedo, mija, es que todavía no sé qué ponerme, tengo muchos disfraces. A ver, ¿qué opciones tienes? Tengo de angelita coquetona. No. Diablita coquetona. Y uno. Policía coquetona. Maestra coquetona. No uses profesiones. Puedo ir de abuelita. Eso está bien. Coquetona. Hola, Vic, necesito un favor. Hola, ¿qué quieres? El maestro de química me reprobó y mamá me va a castigar, por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Diez chocolates te parecen? Hecho, pero luego después, es que ahora estoy ocupada. No, Vic, al rato no lo vas a hacer, por favor, hazlo ahora. ¿Te parezco una persona que miente? Sí. Bueno, sí, pero no es el punto. Vic, por favor. Bueno, está bien, dame tu teléfono. Ahora vengo. Ay, no creo que lo pueda lograr. Listo, ya quedó, ya probaste. ¿En serio, Vic? Gracias, pues, ¿qué le diste? No le tuve que dar nada, solo le hice entender. ¿Entender qué? Pues, que eres tonto, Ricardo, pues así naciste, ni modo. ¡Victoria! Bueno, y también le dije que si no iba a ser que lo corrieran de la escuela. ¿Lo amenazaste? Pues, lo que hiciste que es para ver a Lady Gaga y no los quiso, no me quedo de otra. Vic, pero ahora le va a decir a su jefe. No, tranquilo, también amenacé al director. ¡Ay, Dios! A ver, déjeme ver si entendí. Usted no es Victoria, es el joven Ricardo. Sí, Josué. Pelearon, se enojaron, les dio un dolor de cabeza y cambiaron de cuerpo. Sí, por tercera vez. Señorita, Victoria, ¿de verdad pretende que le crea esta broma? Josué, no es una broma. Es más, si quieres te hago un favor sin que me des nada a cambio. Usted no es mi jefa. Sí, y ahora no sé cómo lo voy a resolver. Es Victoria la que tiene al ruso, pero está en mi cuerpo. O sea que absolutamente nadie sabe que Victoria secuestró al ruso. Piensan que fue usted. ¡Exacto! Lo que significa que podríamos evitar la guerra. No, pero en todo caso me la van a echar encima a mí. Y yo no fui. Joven Ricardo, ya veremos cómo resolverlo. Necesitamos encontrar a su hermana y al ruso. Sí, pero no se me ocurre dónde lo pueda tener o lo que le pueda estar haciendo. No podemos pensar en eso. Debe estarlo torturando como a nadie en este mundo. Ja, jaque mata el ruso. Victoria, no puedes hacer jaque mata. Eso es en el ajedrez y estamos jugando cartas. Yo juego como se me dé la gana. Ok, tenemos que idear un plan. Yo creo que lo más fácil sería llamarle y preguntarle dónde está. No nos va a decir, joven Ricardo. Su hermana planea hacer esto por ella misma. Bueno, pero tenemos que averiguarlo ya. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, claro, Josué, dime. ¿Puedo grabarlo diciendo que soy el mejor asistente del mundo y que sin mí usted no fuera nada? Claro, con gusto. Eres el mejor, Josué. No sería quien soy de no ser por ti. Muchas gracias, joven Ricardo. Sí, de nada, te lo mereces. Espere. ¿Bueno? Si no me entregan al ruso ahora, voy a acabar con todos ustedes. ¿Quién habla? Soy su hija. Continuará. Josué, ¿cómo que la vas a electrocutar? Pues yo ya estoy lisa, ¿eh? Señora, por favor, apartes. Esto ya funcionó una vez. ¿Cómo? ¿Ya había perdido la memoria antes? Sí, hace un tiempo en una pelea le pegaron muy fuerte y tuve que recordarle quién era cada uno de ustedes durante una semana. ¿Es en serio, Victoria? No, pues no me acuerdo. Dígame, señorita, ¿qué tan fuerte lo pongo? Tú dale al máximo. No, ¿cómo crees? Hablando de máximo, aquí estoy. No puedo permitir que hagas esto. Te puede matar. Solo va a ser un momento, hombre. ¿Qué nunca has pagado porque te den toques? ¿Cómo? Sí, cuando pase el señor de los toques, toques, toques y le pagas y te electrocutan. No, ¿cómo crees? Te falta barrio. Bueno, ya voy a comenzar. Sí, tú da. ¡Ay, espérate! ¿Qué pasa, señorita? No, pues avísame primero. Ah, ok, perdón. ¿Lista? Dale. A la una, a las dos y a las tres. Aguante un poco más. ¡No, ya no puedo! Ya páralo, Josué. Solo un minuto. ¡Ya! Bueno, ok, ya. ¡No se apaga! ¡Josué! ¡Ya págalo, Josué! ¡No puedo! ¡No se apaga! Listo. Hija. Bueno, ¿y usted no me piensa felicitar hoy? ¿Ah? Ah, sí, claro, mami. Feliz cumpleaños. No, no es mi cumpleaños, Victoria. Ah, sí, es loma. Ya sabía. Feliz este... Este, feliz este... Eh... Feliz... Día de las Madres. Ah, sí. Ah, no. ¿Cuál feliz día de las Madres? ¿Cómo que cuál feliz día de las Madres? Pues yo te di la vida. ¿Me tienes que felicitar? ¿Me ves con cara de disfrutar haber nacido? ¡Victoria! Y a mí nadie me ha dado regalo, ¿eh? Pero tú no eres mamá. Pero estoy bien, mamacita. No, ya en serio, Victoria. Ay, bueno, muchas gracias, mami. Muchas gracias. ¡Por nada! Porque después sí me hiciste nacer y para colmo me das al Ricardo, hermano. ¡Auch! Sin ofender. Te entiendo, pero qué mal que pienses eso, hija. ¿Vas a ayudar? No, en serio, ¿vas a ayudar? No, mami, es una broma. Obviamente sí. Feliz día de las Madres. Te amo, mami. Hasta te compré un regalo. Ah, sí, ¿en serio? ¿Qué me compraste? Te compré un desodorante. ¡Ah, no! Te compré estas flores, mira. Oye, pero estas las... Ah, sí, las compró Victoria. Sí, muchas gracias por traerlas, Hugo. Mira, mami, feliz cumpleaños. Día de las Madres. Día de las Madres. Feliz día de las Madres, sí. Edardo, ma. Feliz día a todas las vikingas que yazan memis. Las amo, sígueme en Instagram. Ay, a ver ahora cuánto... ¿Cinco mil pesos de luz? ¿Qué pasó, ma? ¿Por qué gritas? Ricardo, salieron cinco mil pesos de luz. ¿Cómo así? Si aquí yo procuro que todo esté apagado todo el tiempo. No se te ocurre, ¿por qué pueda ser? No, todos aquí cuidamos muy bien la luz. Todos, ma. ¿En serio? No entiendo a qué te refieres. Sí, sí, sí. Ahorita te paso los documentos por la computadora. Espérame, porque estoy viendo la tele. Sí, a eso me refiero. Victoria, ¿estás usando el teléfono, la computadora y el televisor a la misma vez? Sí. Y por favor, préndale al clima, ¿no? Victoria, me llegaron cinco mil pesos de luz. Ricardo, te dije que ya no usaras el 20. Pero sí, ma, dile. Eres bien gastadón, ¿en serio? Victoria, la luz está llegando tan cara por tu culpa. Ah, sí, cualquier problema en esta casa es culpa de Victoria. No le dices nada. Dije que usa cepillo de dientes eléctrico. ¿Es en serio, Victoria? ¿En serio? Pues, ¿saben qué? Ja, ja. Yo no la voy a dejar de usar. Ay, se fue la luz. Ay, Dios mío, cómo pesa este Santa Claus. Pero bueno, ya traje el adorno que me encargó mi mamá. Ay, voy por agua. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ricardo, tienes que superar este miedo por los muñecos de Santa Claus. No me mires así. Ve por una caja. Ve por una caja. Guárdalo y tu miedo va a pasar. ¿Y dónde lo voy a poner? En el cuarto de Ricky. Ahí es donde más espacio hay. Vamos, Santa. Listo, ya traje la caja. ¿Dónde está? ¿Seguro alguien se lo llevó? No creo que haya salido caminando. Es un muñeco, Ricardo. Es un muñeco. Mejor vete a dormir. Mejor me voy a dormir a mi cuarto. Mejor me voy a dormir. Ay, listo. Ya lo dejé en el cuarto de Ricky. Lo que no sé es qué voy a hacer con estos dos. Los voy a llevar al cuarto de mi mamá. Estoy casi seguro de que este santo me persigue. No, Ricardo. Mejor no me acuesto en mi cuarto. Mejor me acuesto en el de mi mamá. Ok, yo te ayudo a regresarte a tu dimensión. Pero primero tienes que... No, no me estás entendiendo. Yo no me quiero ir a mi dimensión. Quiero saber cómo ir y venir. Ah, entonces... No tendrás otra familia allá, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Yo solo tengo a tu mamá. Eso sería muy mexicano de tomarte. Bueno, ¿me vas a ayudar, sí o no? Pues si quieres que te ayude a poder ir y venir, me tienes que pagar el doble. Pero ya te pago un montón. Doble o nada. Me lo debes. ¿Cómo por qué? Pues no estás viendo. Todavía mi mamá no termina de criar a Ricardo y tú vienes y la embarazas y me obligas a ser hermano mayor. A ver, ser hermano mayor es súper bonito y además Ricardo ya está grande. Es un hombre. ¿Ah, sí? Oye, Tiki. ¿Qué? ¿Qué pasó, Vic? ¿Tienes hambre? Sí, sí, mucha. Si quieres te frío un huevo. No, es que no me gustan fríos. La verdad los prefiero calientes. Y ve nomás. Bueno, sí, ok, pero tener un hermano menor es algo muy bonito. Lo vas a querer mucho. ¿Crees que lo pueda meter en mis negocios? No, ni lo pienses. ¿O será que el gobierno me pague dinero si ustedes desaparecen y me dejan a mí criándolo solo? ¿Pero qué? ¿Cuánto crees que paguen? Ya, Victoria, enfócate en lo que estamos hablando. Ay, ya, bueno, está bien. Ah, caray, qué bueno que están conviviendo. ¿De qué hablan? Eh, estamos platicando nada más. ¿Ves? Me da gusto que ya se lleve mejor. Te dije que te iba a caer bien, Hugo. Sí, sí, me cae de bien, me cae de bien, y me cae tan bien que lo voy a regresar por donde mismo vino. ¿Es en serio? Es Buma. Bueno, ya me voy al fisioterapeuta. ¿Se portan bien? Sí, sí, ya habrá que nos arreglen esta cara, hombre. Cada vez que intento sorprender parece que estoy coqueteando. Ay, Dios mío. Bueno, ¿estás listo? ¿Para qué o qué? Vamos a viajar a tu dimensión. Fin de la tercera T. Hola, Vic, te tengo una noticia. ¿Qué pasa, Ricardo? Dime. Ana y yo ya no somos novios. No manches, Diki. Hola, qué bueno, me cae muy mal esa muchacha. Aparte, no te convenía, Diki. Ella es muy espabilada y tú estás medio tonto, la verdad. ¡Victorio! ¿Qué tienes, la verdad? Aparte, está un poco odada. Tiene la cara como que medio chueca y es muy tóxica. Y aparte, siempre quería competir conmigo. ¡Victorio! Bueno, Ricardo, aparte, ¿qué te preocupa? Ya terminaste con ella, ya no son novios. Ya no somos novios porque nos vamos a casar. Hola. Ay, qué bueno, felicidades. Me ha reído mucho por ustedes. Ya, Vic, ni lo intentes. Ay, sí, no sé ni para qué les digo. La verdad, ¿para qué les miento? Solo tienen 18 años. ¿Cómo se van a casar? Y Ricardo, no te sabe ni perder un huevo, por favor. ¿Qué tiene? Pues queremos ser felices juntos. Y Ricardo, puedes ser feliz siendo novio de Ana. No necesariamente te tienes que casar. Aparte, no te sabes ni vestir. Creo que tienes razón. Luego me lo agradeces. Ay, estos niños. Joda, mami. ¿A dónde vas tan alegrada? Voy a ir a una reunión. ¿Ah, sí? Sí, ¿con quién o qué? Pues con unas gentes. Pues si nos vas a buscar un padrastro que sea con dinero. Si no, no. Victoria. ¿Qué? Sé bien que vas a salir ahí con alguien. Sí, sí, voy a salir con un papá de tu escuela. ¿Y qué? Nada, que procures que tenga dinero, mami. Victoria, lo importante no es el dinero, es el amor. ¿El amor te va a llevar a Dubái? No, ¿verdad? Un señor con dinero sí nos lleva. Victoria, no puedes pensar así. ¿Qué tiene, mami? ¿Y ahora qué alegan? A ver, ma, por favor explícale a tu nieta qué es más importante, ¿el dinero o el amor? El dinero, sin duda. ¿Má? ¿Qué? ¿El amor te va a llevar a Dubái? No, un señor con dinero sí. Ah, no, pues con razón. Oye, hija, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar al cambio? No, luego hablamos de eso, eso es urgente, es que me he estado sintiendo muy mal, tengo vómitos y muchas náuseas y me fui a hacer unos análisis. ¿Puedes ir a recogerlos? Sí, claro, mami, ¿dónde están? En la clínica que está aquí al doblar, te doy el dinero. Ay, no me alcanza el dinero. No te preocupes por eso, mami, yo me las aseguro. Ahora vengo. Llévate a tu hermano. Hola, listo, ya llegamos. Ay, qué bueno, hija. A ver, dame los resultados. Tranquila, mami, yo te los leo. Ok, a ver, ábrelos, ¿qué dicen? Bueno, aquí dice que tienes hipertensión, diabetes, asma, artritis, infección en los riñones, en el intestino y respiratorias. ¿Qué? Ah, no, eso es lo que no tienes. Víctor, pues no, aquí dice que está todo bien, no tienes nada malo. Ay, qué bueno, gracias a Dios, debe ser que algo me cayó mal. Bueno, ¿y cómo consiguieron los resultados? Le pedí amablemente al señor que me los dejara más baratos y aceptó. Le dijo que si no se lo entregaba iba a ser que le diera todo lo que dice ahí. Eso también. Ay, Aurelio, yo no sé cómo me vas a explicar esto. ¿No se te ocurrió decirme que tengo una hermana de mi edad? Espera, ¿eso significa que engañaste a mi mamá? Ay, eres hombre muerto. ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Paty, la Antonella. Antonella no es mi hija, Victoria, mi única hija eres tú. Bueno, mi única hija hembra, pero eso no viene al caso. Pero bueno, Antonella es hija de Paty. Con otra persona. Pero a ver, entonces no entiendo, ¿por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar, yo ya sé cómo eres de recelosa. Insoportable. Ay, ¿y a quién crees que salí? Espera, espera, no entiendo. ¿El apá es tu papá? Este engendro del demonio es mi apá, sí. Pero pues, Aurelio es muy buena persona y tú... ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria, pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? Ay, ya está bueno, ya, de hacerte la mosca muerta, ¿algo quieres? ¿Por algo fuiste a mi casa? ¿Por algo le coqueteas a mi novio? ¿Por algo me buscaste? Dime, ¿qué quieres? Victoria, ¿cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a Victoria? Es por tu papá, hija. Escúchenme bien los dos, sobre todo tú, Aurelio. Esa niña no es una buena persona. Por supuesto que no lo soy, ¿qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido, ¿qué es? Que no es nadie de tu incumbencia. Entonces, ¿por qué la traes contra mí? ¡Ay, Dios mío, eres hija del ruso! Querido Santa, solo te quiero pedir algo muy pequeño, y sé que lo puedes conseguir, porque tú puedes conseguir cualquier cosa en el mundo. Quiero un millón de dólares, y sé que eso para ti no es problema. Te quiero mucho, te lo agradezco, muchas gracias, los espero para mañana. Besitos, bye. ¿Estás escribiendo tu carta? ¿Qué pediste? Algo pequeñito, ¿tú qué pediste? Igual algo pequeñito, una playera. Qué bien, genial. ¿Lo tuyo es igual de pequeñito? Sí, igualito. Genial. Oye, Josué, ¿qué crees? El chiqui se perdió en la escuela y lo suspendieron. Sí, ¿tú qué dijiste que nunca iba a ser como yo? Mira, ya está madurando. Ah, mira, llegó. ¡Eh! Hola, Vic. El hombre del momento, ¿eh? Que te fuiste ahí. Eso, riqui, estoy orgullosa. A ver si tienes la sangre caliente. Sí, me suspendieron de que lo volví súper loco. ¿Qué le hiciste? ¿Le pegaste durísimo? ¿Le dejaste un ojo modado o qué? No, le eché agua. ¿Cómo? Sí, pero así, le eché muchísima agua. Ah. No, pero en serio, fue mucha, así en la cara. Ah, muy bien, Ziqui. Sí, soy como tú, Vic. Sí, bueno, yo soy más de eso, pelo de nariz, ya sabes, sacarle una uña, cosas así, pero está bien, Ziqui, estuvo bien. Sí, estuvo muy fuerte. Sí, me imagino, me imagino, Ziqui. ¿En serio? Son unos injustos y unos tramposos. ¿Qué tienes, Ziqui? ¿Qué te pasa? Nada, me presenté para un trabajo y se lo dieron a otro por palanca. ¿Por palanqué? Sí, ya sabes, cuando no sabes nada, pero tienes amigos de nivel que te ayudan a entrar. Ah, hicieron trampa, eso. ¡Victoria! Ah, bueno, ya, Ziqui, pero pues, ¿qué quieres que haga? Pues que me ayudes a entrar. Ziqui, ¿y tú crees que yo te puedo meter por palanca a ti? Sí. Sí, tienes razón, sí puedo, la verdad. Pues entonces, ayúdame. Ziqui, eso mismo me interesa y lo sabes. Bueno, ya no me ayudes, de todos modos me dijeron que era un inútil. Espera, 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 ¿cómo te dijeron? Sí, el jefe me dijo que era un inútil y que no iba a entrar por el hecho de que me enojé de que los metieron por palanca. Ah, ¿sí? Pues el jefe ya no es jefe. ¿Cómo? Con este mensaje que acabo de mandar, ahora el jefe eres tú. No, Victoria, pero yo no estoy preparado para eso. Pero Ziqui, oye Ziqui, ¿cómo te sentiste al ser raptado? ¿Qué tienes, Ziqui? ¿Qué te pasa? Te traumaste, ¿verdad? Victoria, acabamos de llegar a los 10 millones. No me digas eso, Ziqui. ¿Es en serio? Sí, mira, 10 millones. No te creo. Mi momento ha llegado. Ay no, Vita, tenemos que hacer algo. Métala en el cuarto con Úrsula. Sí, sí, vamos, Vicky. ¿Qué hacen? ¿Qué haces? Suerte. ¿Con qué? Estas son las mañanas en el cuarto ay Dios mío. ¿Qué contar? Ay Dios mío, esto es verdadera tortura. Va el rey David hoy por ser No puedo taparme los oídos, tengo todas las manos, ayuda. Te las cantamos a ti. Mátenme mejor. Ok, Victoria, no sé si lo acabas de notar, pero cambiamos de cuerpo. ¿Es en serio? ¿Cómo crees que no lo voy a notar, Ricardo? ¿Estás inútil o qué? Oye, pero no tienes que ser grosera. ¿Así me ves tú siempre? Estoy muy chiquita. Sí, eres pequeñita, pero peligrosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Digo, es San Valentín. Digo, yo no tengo planes, pero estamos bien así, ¿no? Ay Dios mío. ¿Qué? Hola, preciosa. Olvidé decirte que quedé con Máximo. ¿Es en serio, Victoria? No me puedes hacer esto a mí. Feliz día de San Valentín. Te traje flores y un peluche. No traje chocolates porque tú eres mi bombón favorito. Ay, no es cierto. Es que bro, no, Máximo, lo que pasa es que no puedo salir hoy. Es que estoy enferma. ¿Verdad, Ricardo? Sí, sí, aunque yo creo que estás bien. Yo creo que estás bien como para salir con Máximo. No, no, es que sí estoy enfermita, Ricky. Sí, estoy muy mal. ¿Qué tienes, bella? ¿Qué te sientes? No se siente nada, está súper bien. Para que veas lo que se siente, Ricardo. ¿Ah, sí? ¿Con qué quieres guerra, Victoria, eh? Estoy mala de la cola. Ricardo. ¿Cómo? Sí, sí, ya sabes. Diablo, señorita. No, ¿sabes qué, Máximo? No, está bromeando mi hermana, está bromeando, ella no está así, está súper bien. Si quieres, ven luego. Ok, sí, mejor me voy y cuando ya te sientas mejor, me avisas. Sí, precioso. Adiós. Ah, ¿verdad? Ricardo, ¿qué fue eso? Tú empezaste, Victoria, así que ahora te aguantas. ¿Con qué quieres guerra, Ricardo? Ok. Ok. Continuará. Hola, Vic. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, ahora vengo, voy a ver a Ricky. Sí, ve. Deja de sonreír. ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? Vita, necesito tu ayuda. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que ahora cada que veo a Máximo siento algo en el pecho, espero que sea un infarto y no sea amor. Hmm, tú enamorarte, eso no sería muy roxar de tu parte. Exacto, seguro es un infarto, seguro es un infarto. Pues cuando yo conocí a tu Vito sentí lo mismo, y ahora no pasa un día sin que deje de pensar en él y extrañarlo. Ay, guacadavita, ya también te pasas. Sí, ¿verdad? Muy cursi, muy cursi. Pues haré que se me pase, total, yo puedo con todo. Exacto, te veo al rato. Qué amor, ni qué nada, esto es un infarto. Ah, oye Vic, olvidé darte esto, te los traje. Contólate Victoria. Ay, hola Vic, disculpa por molestarte reina. Ay, hasta que al fin me tratan como deben. No, Victoria, me refiero a que te crees reina, porque no haces nada, te tocaba lavar los trastes y los dejaste ahí. Ay, es que tengo mala la manito. Es en serio Victoria, tienes que ser descarada, ¿sabes qué? Me voy a ir a la tienda y para cuando regrese, más te vale que todo esté limpio. Apostamos. Si dejas todo limpio, te doy 100 chocolates. Ja, hecho. Vengo en una hora. Vengo en una hora. Está de seguro ni son a... Ah, caray, todo está perfecto. Hola Ricardo, me das mis 100 chocolates, por favor. Dejaste bien limpio todo Vic. Y lave los trastes. Bueno, te debo una disculpa, voy por tus chocolates. Señorita Victoria, ya me paso a retirar. Josué, ¿qué haces aquí? Vine a limpiar todo, señor. Está blomeando, yo lo ayudé. Sí, me gritó lo que tenía que hacer. Es en serio Victoria, es mentira, está blomeando. No manches Josué. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila señoritas, vamos a comenzar con su siguiente prueba. Prueba número dos. Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate, pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No, mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. Ok Victoria, a ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Esto se está moviendo Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático, su avión acaba de despegar, así que mejor siéntense señoritas. No, 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 no. Y abrochen bien sus cinturones, ¿por qué? Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Si yo puedo hacerlo porque ustedes no. Ah, claro, soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? Josué, quita el piloto automático. ¡Ah! Haz algo, Ana, por favor, haz algo. No, haz algo tú, ¿a qué botón le pico? A este son muchos. A este rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo, algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, pon el piloto, por favor, te lo juro, no sabemos qué hacer. Torres de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterricen. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? The Team Marine de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ok, se está acomodando, estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien, la ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas, tranquilas, ya, solo, dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. O sea, subo una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba, no se la van a ver venir. Nos vemos mañana, bye. ¡Esa niña es el diablo! Hola, preciosa. Hola, Máximo, ¿cómo estás? Ricardo, ¿qué tienes? Nada, Ana terminó conmigo, me voy a mi cuarto. Ay, no, Máximo, tenemos que hacer algo. ¿Pero tú no odias a Ana? Pues más o menos, pero me cae peor Ricardo Frogboy. ¿Ricardo Frogboy? ¿Chico sapo? No, Máximo, Frogboy, es que cada vez que Ricardo termina con una chica, se vuelve como uno de esos que dice, I love baby girl, o la pedida, ay no, qué odor. Ricardo, Frogboy. No, no creo que sea para tanto. ¿Sabes qué Vic? Me voy a ir con mis compas un rato, te quiero, no me esperes, ¿eh? Ay, por Dios, qué horror. Sí, ya sé, bueno, mientras no diga. Nah, yo no soy como los demás, yo soy diferente, lo perdimos. Vine, pues, a ver a mi hija. O sea, después de todo lo que hiciste, ¿tú crees que es muy normal que llegues aquí como si nada? Bueno, hombre, pues me equivoqué, aparte yo no sabía que estabas embarazada, yo no quería estresarte. Victoria, cálmate, recuerda que el doctor dijo que no te puedes enojar, pero en ningún momento dijo que no le puedo romper la cara a puñetazos. No, eso es lo que le enseña a nuestra hija, hacer así de violenta. O sea, ¿tú crees que lo aprendió de mí? ¿Puedo decir algo? Ahora no, Ricardo, o sea, está diciendo que yo soy violento. Pues no, pero ella tampoco es violenta, solo que a veces se altera. Es que yo quiero decir algo. Claro que sí, mira cómo se comporta. Claro que no soy violenta, y ya deja hablar, Ricardo, a ver qué quieres, la violencia no es correcta, oigan. ¿Paso querías hablar, Ricardo? Ya cállate mejor. ¡Victoria! Perdón, es que quería pegarle a él, pero como que me confundí. ¿Se te hace correcto que me quiera pegar a mí, que soy su apá? ¿Cuál apá ni qué nada? Si mi cargo te has hecho. Como que ya me estoy chocando, ¿eh? Ay, como si tú fueras la gran cosa, si no has hecho nada por ella. No, ya me supe, ya no aguanto, ¿eh? Lo que pasa es que más bien tú no sabes hacer nada. ¡Ay, no, así te voy a matar! ¡Victoria, no! Ya se desmayó otra vez. Hola, Vic, oye, van a venir unos... Ricardo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada, estoy un poco ronco por la gritería de ayer. Lolita, ya las han de secuepo. Ya, Vic, ahora van a venir mis amigos, así que no te burles, por favor. Ah, no, no te preocupes. Bueno, más te vale, ¿eh? Y pues, bro, se quedaron todos así. ¡Hola! ¿Aún no se te sale el chaneque? ¡Victoria! Ya, ya, perdón. Ten, te deja un poquito de agua. Ay, muchas gracias, vi. Está bendita, ¿eh? Para que se te salga el demonio. ¡Victoria! Ya, ya, ya. ¡Sál de ese cuerpo, ahora! Ya, Victoria, me estás a vergon... ¡Ahora! Ahorita se levanta, no te preocupes. Está sacando lo malo. Te quedó. Te quedé. Oye, Vita, ¿a quién le vas a dejar tu herencia? ¿Victoria? ¿Cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que Tutankamón, ya está a punto, hay que adelantarse. Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia si tienes más cosas que yo? Es que yo sé que tienes un collar en una caja que vale el triple de todo lo que yo tengo. ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas. Tengo que dejar de tomar. Pero no me dices dónde está. Y no lo vas a saber nunca. Está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser. Enterrado en el patio de tu casa. Tal vez. Ya, dime. No, ese me lo llevo yo conmigo a la tumba. Ah, pues va a tocar desenterrarte. ¿Cómo, perdón? Nada, que yo siempre voy a amarte. No serías capaz. ¿Cómo crees que conseguí el anillo de mi bisabuela? ¿Me vas a dar el collar o no? Sí, voy por él. ¿En serio hiciste eso, Vic? No, usé la misma técnica para conseguir este. Hola, preciosa. Hola, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre, ya sabes, estuve en mi oficina trabajando, hice las tareas, peleé con varias personas, molesté a mi hermano y nada, estuve aquí. Me da gusto. ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta, porque tengo a Josué siguiéndote 24-7. O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto. Victoria, hermosa, eso no está para nada bien. Yo necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado, mejor hablamos nuevo. Espero que eso sea lo único que hayas hecho. Sí, sí, nada más. Te veo después. Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas. Muy bien, señorita Victoria, y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas. Tóxica. ¿Qué dices? Nada, nada. Hola, Vic. Hola, Ziki. Ricardo, ¿por qué no te cambias ya esa playera? Ya de verdad, cámbiatela. Es que no tengo otra. Pues cómprate otra, parece que la sacaron de un basurero como a ti de bebé. ¡Victoria! ¿Qué? Solo digo la verdad. Claro que no me sacaron de un basurero. ¿Mamá no te ha dicho? ¿Por qué crees que no te pareces a ninguno de nosotros en la forma de ser? Pues porque yo soy diferente, porque pues así pasa, la gente es diferente. No, tus papás te dejaron en un basurero y mi mamá te encontró de chiquito. ¡Claro que no, Victoria! ¿Por qué crees que tienes nada más una playera? Porque mi mamá no te compra nada porque no es de su hijo. ¡Claro que no! ¿Y ahora por qué están peleando? Vita, ¿verdad que sí soy hijo de mi mamá y que no soy adoptado? Pues te encontraron en un basurero. ¡Claro que no! ¡Ya déjenme en paz! Siempre se la cree. ¿Qué creen? Ya tengo su prueba número 4. Ay, bueno, la verdad yo estoy despreocupada porque la última prueba fue robar un banco, y en serio no creo que haya nada más difícil que eso. Veamos si sigues opinando igual después de que te diga cuál es. Pues ¿cómo se te ocurren tantas cosas? ¡No, esta idea no fue mía! Todos nuestros seguidores pusieron sus ideas en mi cuenta de Instagram, y una de ellas ganó. Está más loca que yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar una bomba. Ay, guau, esta va a estar difícil. ¿Y para hacerlo más emocionante? ¡Se la puse a Ziki! ¿Qué? ¡Ya cálmate, Ricardo! ¡Quítamela! 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 Por cierto, todas las puertas están cerradas por fuera, así que ninguna de ustedes puede oír. ¿Y si no desactivan esta bomba en los próximos 10 minutos? ¡Todos vamos a explotar! Ay, Dios mío, ¿hasta tú? Sí, es que ya nada me hace sentir viva. Ana, Susana, por favor, hagan algo, quítamela. A ver, Ricardo, cálmate. Tranquilos, yo tomé un curso sobre esto. Ah, ok, qué bueno. En YouTube. Ok, tenemos aquí un cable blanco, uno rojo y uno negro. Solo uno debe ser cortado. ¡Tú corta los tres y ya! ¿Te quieres morir, Ricardo? No, solo corta uno, corta uno. Ok, pero primero hay que empezar por él. Corté el primero que se me ocurrió. ¿Por qué hiciste eso? Está apagada, está apagada, está apagada, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Bueno, eso subió más arriesgado de lo que esperaba, entonces supongo que el punto es para ti, Ana. Sí, es que el rojo rima con piojo, y los piojos creo que la gente se los puede quitar, y quitar rima con desactivar, entonces por eso corté el rojo. Las veo en la siguiente prueba, ¿ok? Ok. ¡Pode haber muerto! Oye Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no, Pedro, mi amigo está vendiendo su Ferrari, y me lo puede dar a pagos, porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato, porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón, pero pues yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos, aparte, ni están tan buenos, la verdad, mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok Vic, gracias por aconsejarme, te lo agradezco mucho, me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Oh, papá, ¿me haces algo de comer? ¿Cómo, mija? Que si me haces algo de comer, que tengo hambre, mi mamá no está. Oh, ¿cómo crees, mija? Yo no te voy a cocinar, los hombres no cocinamos. Bueno, a ver, ¿lo vas a querer con jamón, con queso, con qué? Quesito. Ricky, te quería presentar a Susana, pero parece que ustedes ya se conocían. Sí, es que éramos... es mi prima. ¿Qué? Entonces, ¿eres sobrina del ruso? Pensé que no tenías nada que ver con él. Ah, bueno, es que mi mamá tenía prohibido que dijéramos que éramos algo del ruso, pero según yo, eso ya había pasado y sabían que es su hermano. Y Susana es mi prima, así que básicamente ustedes son primos también. No, 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 para nada. No, no, o sea, que ustedes tengan un poco que ver, no significa que Ricardo y yo tengamos absolutamente nada que ver. Sí, ¿no? Porque si ella es mi prima y tú eres mi hermano. Sí, no, pero yo soy tu hermano por parte de tu papá. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Patty. Patty es la que es hermana del ruso, el papá de Susana, entonces Susana y yo no tenemos absolutamente nada que ver familiarmente. Exacto. Además de que es mi ex. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Susana? Lo más seguro es que estén planeando algo contra mi hijo, ¡Sue te dije! Yo creo que mejor debería usted esperar a que Ricardo le dé una mejor experiencia. ¿Qué es la explicación de todo esto? Me las va a dar pero ahora mismo. ¡Ricardo! Ay, hay un señor enano gritándome. ¿Victoria? Claro que soy yo. ¡Ay! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo haciendo un complot contra mí? ¿De qué hablas? Voy a acabar con todos. A ver, explícate, ¿cómo que te pidió matrimonio y le dijiste que no a Aurelio? Te dije que primero vinieras a hablar conmigo. No, me mujer, es que ya venía yo para acá porque me dijiste que era una emergencia, pero me la topeé ya primero y no me quedó de otra. Y en esto que saca el anillo, ¿cómo crea, hombre? Pues le hubieras dicho que sí y ya. ¿A ti qué te cuesta? ¿Que qué me cuesta? Me cuesta que pierdo mi energía de macho masculino, hombre. Mis compas se van a volar de mí por lo menos seis años. Aurelio, ya los tiempos no son como los de antes. No, hombre, ya todo ha cambiado, ¿no? Ya todo ha cambiado, ¿no? Bueno, también la voy a decir que sí, pero entonces también voy a ir vestido de novia. Pues si quieres ir en vestido a tu boda, no hay ningún problema. Ve, es a lo que me refiero, tú tampoco estás de mi lado, estás del lado de la pati. Claro que sí, ella abrió su corazón a ti, Aurelio, y tú quisiste rompérselo en cachitos. No, hombre, tampoco creo que la haya yo roto el corazón por decirle que no. Por supuesto que lo hiciste. ¿Tú crees? Debería ir a hablar con ella. Sí, y deberías aceptar su propuesta, porque si es algo que los dos quieren, ¿qué más da que se lo digas tú a que te lo diga ella? Ay, mujer, siempre tiene que entrarme tú en la cabecilla, siempre. Por favor, Aurelio. Está bueno, pero para todo el que pregunte, el que pidió fui yo, ¿entendido? Entendido. Siempre te sales con la tuya tú, por eso mi hija está necia, igualita a ti, ya me voy. Victoria, no manches, ¿por qué le pegas? ¿Y por qué hablas como yo? Pues, ¿cómo? Con la boca hacia el lado. ¿Tú también estás hablando con la boca hacia el lado, más de lo normal? No, yo así hablo, Ricardo, y solo te pestañeo un ojo. Párense la muñeca de Toy Story. No, ya es en serio, Victoria, tú también, tu boca está... Oigan, ¿alguien sabe qué está pasando, que miren cómo estoy? No manches, uno de nosotros tiene una parálisis, y la estamos recibiendo todos. Ay, no es cierto, tu mamá otra vez. ¿Cómo? Sí, cuando tenía como 15 años le dio a una, y se la trataron, pero nos duró un tiempito. ¿O sea que ahora todos vamos a andar así? Ay, no, van a parecer que quieren copiarme, no manches. No, pero yo tengo una cita en una hora. ¿Con quién? ¿Con el nutriólogo? Porque con una chava no creo. ¡Victoria! Oigan, sigo aquí, ¿eh? Tú cállate. ¿Cómo es que no tiene nuestra cara? Todavía no logro averiguarlo, pero se lo voy a sacar a golpes. No es necesario, yo los puedo explicar. Ah, qué mala onda. Ay, oigan, ¿qué creen que me pasó en la cara? Sí, sí, ya vimos lo que te pasó. Ay, no, perdón. ¿Se puede saber qué hace mi esposo todo golpeado ahí? ¡Fue victoria! Me ganaste. Este, él nos golpeó primero a los tres. Mira cómo nos dejó. Miren, yo les juro, no me puedo estresar, no me puedo estresar, porque si me estreso me... Ah, no, que ya la tengo. ¡Me tienen hasta la...! Continuará. Ay, bro, necesito un préstamo. Dime, bro, ¿cuánto necesitas? ¿50, 100 pesos? No, bro, ojalá, necesito 30 mil pesos. Ah, no, eso sí es mucho. ¿No sabes quién me lo pueda prestar? No, bro. ¡Hola! Yo sí sé quién te lo pueda prestar. Hola, ¿cómo supiste? Tengo oídos en todas partes. Bueno, ¿quién me los puede prestar? Yo. La cosa está, Jaime, en que yo presto, pero donde no me lo devuelvan, les va a ir mal. No, yo te lo devuelvo, yo te lo devuelvo en dos semanas. Ya te lo transferí a tu tarjeta. Pero ni te has movido. Ya está en tu cuenta, tienes dos semanas para pagarme, y yo cobro intereses, ¿eh? Así que serían 40 para mí. No manches, bueno, deja ver si me lo puede prestar bien. Vita, ¿no tendrás 30 mil pesos que me prestes? Sí, mijo, yo te... No, no tengo. ¿Pero me ibas a decir? No, se me confundí. Bueno, está bien, Vic, no me queda de otra. Gracias. Quiero 50-50. 70-30. Hecho. Victoria, hija. ¡Uy! Oda, ¿no? ¿Qué pasa? Hija, tu hermano no aparece, tienes rato que le estoy escribiendo y no me contesta los mensajes y no sé dónde está. ¿Cómo que no aparece Zicado, mami? Ay, no, Victoria, estoy muy preocupada y estoy escribe y escribe y llamando y no me contesta. ¿Cómo? Pérame. ¿Oda? A toda mi gente, código rojo, código rojo. ¿Qué es ese código? ¿Es para buscar a tus familiares de emergencia? No, es para que me traigan comida porque tengo hambre. Victoria, tu hermano puede estar en peligro. Ay, bueno. Cambio, cambio, código negro, código negro. Estoy muy preocupada. Ay, mi hijo, no. Ya, me están llamando. ¿Es Zicado? Bueno, Zicado, ¿dónde estás? ¿Que te vienen siguiendo dos camionetas negras? No manches, Zicado. Cose, Zicado, cose. Ay, Dios mío, gracias, ya apareció. Sí, pero va a llegar cansado. Hola, Zicky. ¿Qué tienes, Zicky? ¿Qué te pasó? Vic, deja a tu hermano en paz que le sacaron las muelas del juicio y tiene que hacer reposo. O sea, que no puedes hablar, Zicky. Ah, mira. Oye, este, voy a agarrarte la play, ¿eh? Un rato. Que no me atreva a dejártela aquí, que me la lleve. Ándale, que me la lleve y que de paso te agarres 100 pesos y me compre unos chocolates. No te vayas ahí sin comprarte más de 10, Zicky. No te preocupes, te amo. Que no, que yo más. Adiós. Hola, buenas, ya llegué. Buenas. ¿Está Victoria? Sí, se está bañando, pero ya viene. Ah, vale, gracias. Y, este, llevan mucho tiempo juntos, ustedes. Pues, siendo novios, no mucho, pero yo sí llevo mucho tiempo queriendo salir con ella y al fin se me dio la oportunidad. Yo no te hubiera hecho esperar tanto. ¿Cómo, perdón? Ya sabes, eres guapo, atento, te preocupas por ella, yo quisiera algo así. Espero lo encuentres. Espero lo pienses. Pensar qué, pensar qué. ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada, pero ahora vengo. Listo. Ay, no. Dicen que cuando algo así te cae en la cabeza es porque algo anda mal en el ambiente, pero yo creo que todo está bien. ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella y desde ayer que la conocimos ella me está coqueteando. Ay, Máximo, no puede ser que te doy la oportunidad y ahora crees que todas las niñas del mundo quieren salir contigo. No, no, pero, o sea, es en serio. Y es muy tierno de tu parte querer que me ponga celosa, pero no tienes que inventarte cosas, Máximo. Pero no me lo estoy inventando. Ella hasta me guiñó un ojo. Listo, ya estoy aquí. ¿Ya podemos ser? Ah, ¿estoy interrumpiendo algo? No, nada, es que Máximo cree. Creo que es muy importante que se conozcan mejor. Y de mientras yo irme, yo me voy a mi casa. Te veo al rato. Ah, ok, nos vemos al rato. Adiós. Bueno, ¿te parece si empezamos con tu lección número uno? Sí, perfecto. Ok, lección número... Listo. Sí. Victoria, estoy muy preocupada por tu hermano. ¿Quién sabe para dónde? Me está marcando. ¿Ricardo? ¿Ricardo, dónde estás? ¿Cómo que en África? ¿Cómo que en África? Pues, ¿qué avión agarraste? ¿Estás loco? ¿Cómo que te quieres quedar? Regrésate ahora mismo. Regrésate ahora mismo. ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo que está en África? ¿Puedes creerlo? Tomó un vuelo a África. Le dije 7340, 7340 y se subió al 4370. ¿Se imaginan que llegue con cinco hijos y un león? Ya cállense ustedes dos que no me tienen muy contenta, ¿eh? Se pasaron esta vez. Ya, mami. ¿Qué? ¿Qué pasó? Llegamos a los ocho millones. ¿Llegamos a los ocho millones? Hay que hacer algo para celebrar. Estas son las mañanitas. Oye, ¿qué es la familia? Ay, no. No, espérate, Ricky, me voy contigo. A mi amigo, aguanta. Tu cumpleaños te las can... Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás? Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no, para empezar eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que anda regresando con su ex a cada rato. Victoria. Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, me pegas cuando tienes hambre. Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Necesito comprar algunas cosas para hacer la comida, pero estoy ocupada. ¿Quién de ustedes puede ir? Mamá, yo estoy haciendo mi tarea y a Vita le duelen las piernas. Yo voy, yo las compro. Tú no, hija, tú siempre traes otra cosa. La última vez te pedí una manzana y me trajiste a las novias de Ricky. Es que entendí manzana, pero dime, anoto las cosas y yo las traigo. Bueno, está bien, escribe. Necesito orégano, cilantro, albahaca, perejil, arroz y frijoles. Ok, listo, ahora vengo. Como que ya se tardó, Víctor. Hija, al fin. Pues sí, es que no todo lo que me pediste lo encontraba ahí en la tienda. ¿De qué hablas si todo se puede comprar ahí? A ver, haz dos, frijoles, cilantro, perejil, alpaca. ¿Alpaca? Victoria, ¿se puede saber por qué trajiste una alpaca? Me dijiste perejil, cilantro, alpaca. Albaca, te pedí albaca. Ay, eso sí había en la tienda. Ay, se llama Fernando. Me voy. Oigan, mi cama se rompió. ¿Puedo dormir con una de ustedes hoy? Sí, mijo, tú duerme conmigo en mi cama, no hay problema. Eh, ¿sabes qué? No, Vita, te lo agradezco mucho. Es que roncas muy fuerte y también luego huele medio raro. Ah, sí, pues a ver si cuando tú llegues a mi edad no te cae mal lo que comes igual que a mí. Grocero. ¿Contigo, Vic? Sí, claro, nada más que yo pateo dormida, eh, y muerdo, y pego, dudo, con el puño. Eh, no, te lo agradezco mucho. ¿Tu mamá? Sí, mi amor, te puedes quedar conmigo y con Hugo sin problema. ¿Vas a dormir entre mi mamá y su esposo, Ricky? No, no, de hecho, ¿saben qué? Ya conseguí donde dormir, no se preocupen. Muchas gracias a todos. ¿Seguro, hijo? Bueno, qué bueno. Tranquila, con algún amigo se fue a quedar. Y sí, mami, pues, ¿y estos cargos a mi tarjeta? ¿Alguien está usando mi tarjeta? ¿Compró un PlayStation y ropa nueva? Me robaron mi tarjeta, mami. ¡Dicado! Hija, no hagas acusaciones así, ¿eh? ¿Cómo sabes que fue a tu hermano? Ay, mamá, por favor, todos sabemos que el último PlayStation de Ricardo, lo rompí yo, y ropa nueva, siempre trae puesta la misma ya de ahora. Hasta me da gusto que la haya usado para eso. No, pero hasta que no estés segura, no puedes andar acusando a tu hermano. Ya llegué. Ricardo, ¿de dónde sacaste esa playera que traes nueva? ¿Y con qué compraste ese PlayStation que traes en la mano? Pues, con mi dinero. Claro que no, aquí en mi teléfono dice que usaste mi tarjeta para comprarte esas cosas. A ver, Victoria, esta es mi tarjeta. A ver. Ah, sí, ¿quién sabe por qué está anclada mi teléfono? Me has estado agarrando dinero, ¿verdad? Ay, ¿cómo que...? Victoria, ven. Vic, estoy encerrado, por favor, ayúdame. Me quedé encerrado en el baño de mi restaurante, ¿puedes venir por mí? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Siete chocolates y una comida gratis? Quiero tres comidas gratis y diez chocolates. Ahora voy, hermano. Ok, gracias. Las... Vic, Victoria. Ahorita mismo te saco de ahí, hermano. Treinta minutos después. Es que tú no entiendes que hay modos, ¿verdad? Ya, Ricardo, tú querías que yo te sacara y yo te saqué. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué tienen? Le dije a Victoria que me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. Hizo un hueco por debajo de la tierra para sacarme. Bueno, hijo, es que tampoco le especificaste y ya sabes cómo piensa ella. Un hueco gigante, mamá. ¿Sabes cuánto me va a costar tapar eso? El problema es que no sé dónde están mis llaves, las perdí. ¿Cuáles llaves? Ah, ¿no son estas? Es que yo las confundí con las mías y se me olvidó regresártelas. Ah, no, entonces, ¿sabes? Tú me vas a apagar el hueco que me hiciste. Olvídalo. Todavía no me debes nada. Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok, a mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, está arrepentido. Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lavan ni los calzones. Ya basta, Victoria. No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. Ya me voy. Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya, ya se fue. Pero todavía no llego a las 50. Eran 5 nada más. Oh. ¿Y por qué levanta los puños o qué? Pues dijiste que nos íbamos a tener que pelear. ¡Órale! No, hombre, pero yo me refería a dejar de hablarnos, no a caernos a put... ¡Ech! Cuidado con el lenguaje, que soy menor todavía. Iba a decir puñetazo, hombre. Mira, a mí me da igual lo que vayas a hacer, pero yo me voy a ir, quieras o no. Pues es que yo no te tengo amarrada. Ah, ¿entonces sí me puedo ir? Pues yo quería que te quedaras conmigo, porque nunca hemos convivido, pero si te quieres ir adelante. Entonces, ¿pa' qué armaste todo este show? No, pues es que tu mamá no te iba a dejar venirte a vivir conmigo. Pues sí, pero no la andas estresando, ¿qué no ves que tiene al huguito? ¿Cuál huguito, hombre, ¿de qué habla?